Bueno, compañeros, mientras la compañera va haciendo esto, me permito darles la bienvenida nuevamente a esta actividad que nos va a ayudar a enriquecernos con herramientas didácticas para apoyar los procesos cualitativos y cuantitativos en la toma de decisiones. Esto desde procesos gamificados que orientan a nuestros estudiantes hacia la mejora contigo. Miren que ya la compañerita nos mostró ahora sí toda la pantalla. Perfecto. No, ya la tuviste que haber descargado. Bueno, darle debe estar por ahí. Dale a aceptar. Listo. Y él ya empieza a descomprimir. Eso que está haciendo es extrayendo todos los ficheros de la carpeta. Lo debemos hacer o si no, no nos queda bien instalada la herramienta. La ventaja de esta que yo les compartí, porque me doy cuenta que no fue la del video, sino la que les compartí, porque no tiene clave. Entonces es una ventaja. Listo, compañera. Vas a buscar, dale ahí ordenar por fecha de modificado. En la parte superior, por ahí mira la carpeta. Ahí está. Dale doble clic. Y este es el proceso de instalación. Vamos a dejar de una vez grabado. Dale setup. Listo. Es setup. Ese es el de instalación. Y nos van a salir una serie de carpetas. Realmente lo único que hay que hacer es decirle todo sí y aceptar. Y al final no. Ese es como el procedimiento que hay que tener cuidado. Listo. Al final no. Pero yo ya te digo, porque acá lo vamos a hacer y ya queda ejecutándose. Ya mueve el mouse, por favor. Mueve el mouse. No, no, se te tildó la pestaña. Listo. Entonces ya debe estar abriendo. No le vuelvas a dar porque ahí está como cargando. Entonces ya debe estar abriendo la herramienta. Ahí ya es pesada. Por eso se las mandé a instalar con anterioridad porque nos demora casi una hora la instalación. Listo. Entonces sería una hora de tiempo que no aprovecharíamos. Y la idea es que podamos aprovechar la herramienta. Entonces al resto de compañeros, Javier, Grace, lograron instalar la herramienta. Listo. Miren que ahí ya está preparándose para la instalación. Ella lleva un tiempo. También depende de la capacidad de la máquina. Dependiendo de la máquina también así mismo opera el software. Entonces, mientras va instalando esta, no lo dejes de compartir todavía. Les voy contando que este software es un paquete estadístico para las ciencias sociales, el cual se centra en apoyar todos los procesos descriptivos univariados. Es decir, hacerle todo el análisis descriptivo a una sola variable. Bivariados, o sea, hacerle comparativo, diferencias, relación a las variables. Y también multivariado. ¿Qué quiere decir eso? Que múltiples variables se pueden relacionar entre sí y hacerle un tratamiento estadístico. Cuando hablamos de un tratamiento estadístico, existen diferentes tipos de medidas estadísticas, ¿cierto? Que todos sabemos. Lo primero, construimos nuestro cuestionario. Una vez que construimos nuestro cuestionario, debemos aprender a aplicar una prueba de confiabilidad. La más utilizada es la prueba conocida como alfa de crombas. Esa prueba alfa de crombas, ahí le vas a dar siguiente. Ahorita continúo con alfa de crombas. Siguiente. Despacio. Dale aceptar. No. Solo oprime si yo te doy la información. Dale X. Dale en la X ahí. Ya. Listo. No le oprimas todo hasta que yo te diga. Arriba dice aceptar. Aceptar. Acepto los términos, ya. Aceptar. Listo. Ahora sí, siguiente. Listo. Perfecto. Ahí dice que sí, siguiente. Siguiente, ya. No, pero de eso. Aceptar. Y siguiente. Acepto. Aceptar. Y siguiente. Siguiente. Instalar. Y esos son los pasos de instalación. Todavía nos queda un paso que es pues para que puedan tener un poco más de tiempo disponible. Listo. Entonces, ya la herramienta quedó instalada para el uso. Esta tiene una versión beta de 30 días. Listo. Es muy importante. Es descargada directamente de la página de IBM. Listo. Muy bien. Entonces, mis estimados colegas, les estaba diciendo, crea, instruimos un cuestionario, prueba alfa de crombas. Una vez que hemos hecho esa prueba alfa de crombas, miramos la consistencia interna del instrumento, como aplicando pues una prueba piloto, 20, 30 personas. Y a esas personas les aplicamos esa prueba piloto para mirar la consistencia interna de los datos. Una vez que hemos hecho eso, pasamos a hacer análisis. Ya les dije, univariado, vivariado y multivariado. Entonces, tenemos análisis básicos estadísticos que todos conocemos como estadísticas de medidas de tendencia central. Esos son los estadísticos descriptivos. Listo. Tendencia central, medidas de dispersión, medidas de asimetría, medidas de apuntamiento. Listo. Todo eso está dentro de las, dentro del análisis estadísticos descriptivos. También podemos hacer inferenciales, como muestras, muestreos, en fin, transformación de variables. Y todo eso se puede hacer con esta herramienta. Podemos hacer datos, análisis de datos de regresión lineal simple, múltiple, análisis de ANOVA, BANCOVA, COMANOVA, que son análisis de la varianza, por decirlo así. Análisis de Chi cuadrado, T de Students, Cruz Cargualis, etc. Mejor dicho, un montón de análisis que podemos ejecutar. Regresión, análisis factorial, discriminante, en fin. Muchos análisis que podemos hacer con esta herramienta. Entonces, una herramienta de un propósito fuerte, de un alto impacto. Ahora, ya que la compañera termine, yo voy a compartir mi pantalla. Ahorita retomo con ella. Yo ya estoy recompartiendo mi pantalla. Me informan si ya la pueden visualizar. Y para esto, vamos a, primero que todo, darles un saludo a los que se están incorporando. La idea es que siempre se puedan incorporar. Excelente. Acá, por acá nos estaban informando que habían tenido problemitas, pero que van a estar muy pendientes, que el martes no se pudieron conectar. Por eso, bueno que no, el SIDE nos va a regalar las grabaciones para compartírselas a ustedes. Entonces, tenganlo muy presente que les va a estar llegando. ¿Listo? Todavía pueden descargar la herramienta. Recuerden que lo que estamos haciendo con la compañera es exactamente lo mismo. La idea es que dentro de ocho días la herramienta está, esté completamente instalada. ¿Listo? Importante. Ahí desaprovechamos la oportunidad del aprendizaje de la herramienta, si no la tenemos previamente instalada. Listo. Entonces, miren que acá yo ya tengo una base de datos. Pero ustedes, de los que están, ustedes pueden ya, sin inclusive aprender a usar la herramienta, todavía pueden ya abrir bases de datos, de ejemplos que traen en la herramienta. Lo primero que le voy a mandar a cada uno de ustedes es este enlace para que ustedes conozcan los ejemplos que trae nuestra base de datos. Entonces, justo acá en chat, les estoy copiando un enlace que pueden visualizar, miren, darle clic y los va a traer a esta hojita. Esta hoja es directamente de IBM, del tutorial. Esta es una de las herramientas que tiene más cantidad de tutoriales que yo he visto. Todos en español también y en inglés. Entonces, tenemos que tener muy presente que tenemos mucho apoyo. Entonces, miren que todo esto que ustedes están viendo acá son ejemplos. Entonces, miren, la que se llama Carpeta es un ejemplo muy conocido de análisis de un conjunto. Una compañía que está interesada, permítame cuando está, está interesada en sacar al mercado un nuevo limpiador de alfombras. Desea eliminar la influencia de cinco factores sobre la preferencia del consumidor. Diseño del producto, marca comercial, precio, sello de buen producto para el hogar, garantía de evolución e importe. Hay tres niveles de factores para el diseño del producto. Cada uno con una diferente colocación del cepillo del aplicador, nombres comerciales, niveles de precios, etc. Es decir, acá te cuenta todo lo que tiene esa carpeta, esa variable. ¿Y para qué sirve todo esto? Porque tú entras, cuando ya tienes instalado tu herramienta del SPSS, ahorita tranquilos, visualicen por ahora. Ya vamos después a compartir la forma de hacerlo. Entonces, cuando usted ingresa a su carpeta, le da datos y al darle datos, usted se va a la carpeta en donde instaló la herramienta. Ahoritica, cuando ya tengamos más personas con la herramienta instalada, vamos a hacer este procedimiento. Y entonces se va, por ejemplo, a archivos, a programas, program file o archivos de programas, como le aparezca en su equipo. Y acá en program file, usted se dirige a la que diga ejemplos. Perdón, IBM, program file, IBM. Y en IBM está el SPSS. Usted ingresa en esa carpeta, la carpeta de estadísticas, 25. Y acá aparece ejemplos. Tranquilos que ahorita vamos a apuntar la ruta. Por ahora, nada más quiero que lo vea. Y trae ejemplos en inglés, ruso, francés, en italiano, japonés, coreano, en fin, español. Y este de español son estos datos que están acá. Entonces, usted busca la que dice carpeta. ¿Dónde dice? Carpeta, mire, carpeta. Mire, acá está, carpeta.sab. Tiene que ser exactamente la misma, porque hay carpeta, carpeta press, catálogo, etc. Entonces, busca esa carpeta y ahí está. Y esta carpeta le da abrir. Y al darle abrir, mire que él trae los datos que dice el documento que debe traer. Y trae la vista de variables de dichos datos. Y ahí aparece, mire, diseño del producto, nombre comercial, precio, sello de buen producto para el hogar, garantía de evolución del importe y preferencia. Cada una viene ya categorizada. Entonces, así podemos abrir ejemplos. Listo. Vamos a visualizar. Yo lo voy a cerrar, que ahorita lo vamos a ejecutar. Listo. Por ahora no voy a cerrar este para tenerlo ahí. Listo. Entonces, ya lograron ingresar a esta. Listo. Esta es una hoja de ejemplo. Ahora, para poder continuar y dejar que todos, al menos mientras voy dando la charla, se les vaya instalando la herramienta, debo por obligación preguntarles nuevamente si ya lograron instalar. Entonces, miren, la compañerita ya logró instalar. Listo. Está instalando. Ahí todavía no le ha terminado. Yo les dije que eso demoraba alrededor de una hora la instalación. Y es así. Se demora más o menos media hora como mínimo. Entonces, ¿quiénes de los compañeros que estamos ahorita presentes todavía tampoco ha instalado? Acá la compañera ahorita va a terminar y le va a decir que si va a abrir la licencia, le va a decir, le va a quitar el chulito. Y le va a quitar el chulito de licencia. Y ahí sí, cuando le diga finalizar, puede finalizar. Todavía no. Tiene que decir la palabra finalizar. No le vaya a oprimir cancelar porque cancelarías el proyecto de instalación. Entonces, esperamos que pase y ahí sí. Mis estimados colegas. Humberto me dice que la tiene QAP. Javier. ¿Cómo te fue con la herramienta? No, no la he podido instalar. Estoy en eso. ¿Y la descargaste ya? Sí, sí. Estoy tratando. Y vamos a la par acá en este proceso entonces. Entonces, perfecto. La idea es esa. Que la podamos instalar para que todos ustedes puedan comprender lo que vamos a hacer ahorita. Porque esta herramienta es muy útil y la idea es que la aprendamos a utilizar y a ejecutar dentro de nuestras aulas. Entonces, así va a ser. Vamos a tener, compañera, nos dejas un poquito de compartir. Más adelante continuamos compartiendo tu pantalla. Muchas gracias. Ya acá nos van a dejar de compartir para yo poder compartir pantalla. Soy Tania Varado de Ecuador. ¿Puedo hablar? Adelante, adelante. A ver, primero, agradecerle por su tiempo, muy valioso, para este tema de gamificación. Y presentarme un poquito porque estoy un poco perdida. Yo soy médico. Soy especialista en traumatología. Y me apasiona este tema de las publicaciones y de la investigación científica. Soy docente de la Universidad de Guayaquil. Mis padres fueron investigadores y publicaron muchos libros en ciencias sociales e investigación. En fin. Pero la clase anterior no estuve tan pegada porque me tocó operar y entonces solamente estaba escuchando y no pude ver de dónde se bajó, dónde está ese archivo. Estoy un poco perdida. Y yo tengo una Mac, una MacBook Air, entonces para no detenernos más, dígame a dónde voy y yo la voy bajando y entonces al final sí que puede me ayudar para la instalación. Acá, qué bueno que nos informaste que tienes una Mac, porque solo les compartí el documento para Windows. Entonces, para Mac, ya mismo te voy a dar el enlace. Para Mac, vamos a instalarlo directamente de acá. Permíteme un segundo. Ya mismo te voy a compartir el enlace. Porque yo uso mucho el de dudo industriales porque ellos lo tienen libre de virus. Entonces, es muy interesante para no sufrir uno con los virus. ¿Cierto? Entonces, ya te voy a compartir exactamente. Control-C, en el chat, nuestro chat, la información, ¿Vale? Qué bueno, porque realmente la mayoría, uno a veces supone que la mayoría tiene Windows y no es así. Mira, acá este es el chat de video para, por si de pronto tienes alguna consulta en la instalación, que es muy sencilla, es similar. Y acá está el enlace, ya mismo te lo voy a compartir también, para que puedas descargar el enlace directamente. Listo, muy bien. Ya, ya, estoy viendo. Control-C. Y ahí se fue el enlace de Drive. Primero es el de video. ¿Esto me va a servir para datos solo en ciencias sociales o también en medicina? Esta herramienta la utilizan extremadamente los médicos. Podemos hacer diferentes tipos de análisis, mirar factores, hacer transformación de variables, por ejemplo, como el índice de masa corporal. Dentro de la misma herramienta, podemos mirar tendencias, parámetros, mejor dicho, muchos de los médicos utilizan esta herramienta para su campo de acción. Entonces, te va a hacer demasiada, de mucha utilidad. ¿Listo? Entonces, ahí está el video y acá está el Drive. Y de la otra, el juego como tal, el juego sí aplica para las Mac. Porque lo único que no aplica es el mismo driver de Java. El driver de Java. Ok, sí, sí, estuve viendo eso del... Ese. Ese es para el jueguito de gamificación que casualmente va hasta en el área de la salud. ¿Cuál sería el de la Mac? El de la Mac es el mismo, pero el de Java, ya tú entras directamente desde tu computadora y le escribes Java para Mac. Y me lo bajo así. Exactamente. Este, mira. Java en la primera. Ya te voy a enviar también el enlace para que no... Ya que lo tengo yo, no des tantas vueltas. Es descargar la última versión de Java para Mac. Ok, perfecto. Muchísimas. Ya te envío este enlace. Bueno, doctora, que nos lograste informar esto para poderte acompañar. También no dejarla sola buscando las herramientas compatibles, ¿no? Entonces, ahí están. Se me fueron pegaditas. Ahí van las tres. La primera del IBM y acá va la de YouTube para el Mac y la de Java. Listo. Entonces, la herramienta que nosotros estábamos utilizando hace ocho días, perdón, el martes, siempre la costumbre uno de propio cada ocho días, el martes fue la de métodos cualitativos. La tomamos directamente de la página. Acá voy a aprovechar para hacer un backar rápidamente. La página Chermook. Listo. En Chermook.eu ingresamos a juegos cualitativos y ahí descargamos de este repositorio, de la sección de español, los tres niveles. Pero no el scrum, sino el de ser único. Que acá dice ser único, pero realmente es el ejecutable. Entonces, estas tres se descargaron. Este nivel tres es el último que nos quedó en stand-by que vamos a empezar a hacer. Entonces, les voy a mostrar el procedimiento. No hay problema. Yo lo vuelvo y lo descargo. El descarga. Una vez que tú lo has descargado, le das mostrar en la carpeta. Así, clic derecho, mostrar en la carpeta. Y ahí te va a salir el software. Listo. Yo ya lo tengo acá descomprimido. Entonces, lo voy a utilizar para mayor eficiencia. Listo. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, descargamos. Vamos a ponerlo por nombre. Ah, es que estoy en D. Listo, acá. Por nombre. Y ya mismo buscamos donde lo tengo ya descargado. Y así de una nos adelantamos. Entonces, miren, acá yo ya lo tengo descargado los dos. El cualitativo y el cuantitativo. Entonces, ingreso al scrum cualitativo. Y nos faltó el level tres. Clic derecho, extraer level tres. Si ustedes son muy inquietos, que yo sé que sí, ya ingresaron al level tres y se dieron cuenta de la importancia de este nivel y de los niveles anteriores. ¿Qué es lo que vemos en este nivel de juego? ¿Qué es lo bueno con el estudiante? Le estamos mostrando de principio a fin cómo se construye un proceso de investigación cualitativo. Entonces, al darle comenzar en este nivel, él nos va a hacer una introducción donde nos dicen que hemos sido admitidos a nuestro grupo de investigación y que ahora debemos mandar un artículo a una revista especializada. Y ahí lo que vamos a buscar es que nosotros podamos escoger la pertinencia del estudio para basados en el test número dos que realizamos para ver si realmente entendimos lo que había que realizar. Entonces, al darle continuar acá, nos dice que nosotros necesitamos tener los datos en 15 días. Ya nos están diciendo te vamos a contratar para que hagas esta actividad y tienes un tiempo y debes seleccionar los pasos del estudio en el orden correcto para que el tiempo que nos están asignando sea el suficiente. Nos dicen que debemos tener cuidado en algunas de las elecciones dado que esto puede incrementar el tiempo empleado o reducir la cantidad de datos para el análisis. Y por eso nos invitan a comenzar nuestro trabajo partiendo de una pregunta problematizadora. Acuérdense en lo que yo les dije hace ocho días y les comento hace ocho días otra vez el martes y les dije que esa pregunta problematizadora debe estar muy encauzada en la situación que tú debes tener presente. Por ejemplo, ahorita nos hablaba una compañera de Ecuador que es médica también que practica cirugía y ella para poder hacer una cirugía siempre se plantea una ruta, me imagino, por donde vamos a empezar y tienen todo un protocolo. Me imagino que de instrumental quirúrgico, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el primero que van a parar la sala? ¿Qué día? ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Listo? Porque si nosotros vamos a entrar a una de apéndice y no le preparan la pierna, ¿no? Todo eso tiene una razón de ser y esa razón de ser es contexto. Contesto. ¿En dónde estamos? Y si lo que estamos haciendo es coherente con lo que vamos a aplicar. En ese caso, el médico debe tener muy en cuenta cuál es el riesgo que va a tomar y cuál va a ser los problemas que va a poder llegar a enfrentar. Entonces, una de las que pronto uno sin ser médico, todo mundo ha oído de un apéndice, ¿cierto? Entonces, al retirar un apéndice, que no es una tarea fácil porque no lo creo, no lo sé, no tenemos ni la imaginación, pero vimos Grey's Anatomy, ¿cierto? Y entonces, en esa apéndice, ellos manejan todo un protocolo de cómo van a usar las pinzas y todo eso. Para cada uno de estos casos hay un problema. La invitación dentro de la metodología ya cuantitativa o cualitativa es que abordes el problema paso a paso. Un problema a la vez, ¿listo? Y por eso, el primer problema, me imagino que va a centrarse en conseguir el quirófano. Cuando una vez que tú tienes el quirófano, entonces, ¿cuál sería la posible alterna de solución para el quirófano? ¿Quirófano disponible o no disponible? Fácil. ¿Listo? El horario con el quirófano. De tal hora a tal hora. Entonces, miren que es un problema a la vez. Y ese es el problema que vamos a dar solución de primeras. Entonces, asimismo, de eso surge un proceso metodológico. Es decir, que para poder hacer una cirugía, como nos contaba la compañera, hay toda una serie de pasos, pero se van abordando detalle a detalle y cada uno de ellos va teniendo una solución. Y por eso, dentro de la investigación, nosotros debemos ser así de cuidadosos. Plantearnos todas las preguntas con función a lo que queremos hallar. Y es ahí en donde la pregunta de investigación, en este caso, recordemos que iba en función de la dieta y problemas de obesidad, dice lo siguiente. ¿Pueden los mensajes que los chicos y chicas reciben de sus madres sobre su cuerpo hacer que creen una imagen distorsionada de su cuerpo y que desarrollen desórdenes alimenticios? Yo, Freiberg Guzmán, digo que sí. ¿Listo? Otra persona dice que no. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una conjetura. Es un problema basado en hipótesis. Y los médicos hacen muchas hipótesis. Por eso, son métodos que sirven en la medicina. Entonces, en esta hipótesis, yo, Freiberg, digo que sí, pero los datos que hemos recolectado para tratar dicho trabajo nos pueden corroborar lo contrario. Para eso, ya sería no cualitativo, sino cuantitativo. Y van a ver la diferencia ahorita de pasar de esto cualitativo a cuantitativo. Por eso a mí me encanta lo cuantitativo porque te ayuda a decidir con certeza. Este trae un poco más de la intuición, un poco más de la experticia del investigador y un poco más, pues, de cómo quiere mostrar la solución. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos leído eso, debemos sí o sí leer los antecedentes para poder entender de qué se trata esto. Entonces, acá dicen que las niñas de primaria y secundaria experimentan altos niveles de insatisfacción con su cuerpo, con estudios que surgen que hasta un 90% quiere reducir el tamaño de su cuerpo. Por el contrario, el cuerpo ideal para los niños es delgado y musculoso. La literatura muestra consistentemente que los niños son conscientes de la influencia sociocultural sobre la imagen del cuerpo desde una edad temprana. Niñas de apenas 5 años se sienten presionadas socialmente para conseguir un cuerpo delgado. Increíble. Y son datos reales. Recuerden que todo este ejercicio es basado en la realidad. Todos los datos fueron basados en la realidad. La mayoría de los estudios se han realizado con niñas, mientras que se encuentran pocos estudios empíricos de las influencias socioculturales de la imagen corporal con niños. En este estudio se pretenden analizar comentarios de madres y profesoras. Miren, o sea, que ya sabemos a quién va dirigido. Madres y profesoras sobre cómo creen que los niños perciben su cuerpo. Ya con esto nos están dando pie a saber hacia quién se lo debemos aplicar. Entonces viene nuestro trabajo como experto. Y es ahí en donde ustedes tienen que decirme en este caso. Y acá, ¿qué es lo primero que debemos hacer, mis queridos colegas? Yo debo decidir cómo y dónde recoger los datos, Humberto, de primeras, sí o no. Que me sale un mensaje en la pantalla que no puedo ver bien. Ah, ¿te salió un mensaje? ¿En qué parte, doctor? O sea, es de mi computadora, pero... Entonces ahí nos dicen que si debemos, y yo te pregunto, lo primero que debemos hacer es decidir cómo y dónde recoger los datos, analizar el análisis de los datos, decidir el número de personas que participan en el estudio y sus características, seleccionar el método para recolectar los datos. ¿Tú cuál crees que es lo primero que debemos hacer? A ver, es decir, una persona selecciona el método de dónde se recogerá. Recuerden que en este momento no hay pregunta mal, respuesta. No hay respuesta mala. Lo que hay es aprender. Seleccionar el método para recolectar los datos. Perfecto, mi doctor. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber primero yo qué quiero hacer. Que es lo que yo le decía ahorita en el ejemplo con la doctora. Tenemos que saber que necesitamos un quirófano. Ah, listo. ¿Disponible o no disponible? Tenemos que saber qué cirugía vamos a aplicar, etcétera, ¿no? Entonces, para poder que, si ella le dice, no, mire, ya hay un quirófano, vaya a operar. ¿Y qué voy a ir a operar? ¿Qué o qué? ¿Y a quién, cierto? No, no, no es posible. Necesitamos saber qué voy a ir a entrar a hacer a ese quirófano. Por lo tanto, tengo que saber si le voy a operar la rodilla, si le voy a operar la cabeza, si le voy a operar el corazón, el páncreas, yo qué sé. Entonces, tenemos que escoger el método de cómo vamos a realizar esa análisis, esa recolección de datos. Entonces, eso es lo primero. Y para eso, entonces, así como pasa en la vida real, los médicos son expertos en la investigación. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo tienen un análisis inductivo, ¿cierto? A toda hora están haciendo ese tipo de conjeturas. Ah, bueno, voy a ir a operar, entonces voy a operar de qué. Pues tiene que ser de mi área. Entonces, por ejemplo, doctora, ilústrenos un poquito, ya que tú sabes, ¿de qué área operas tú? Yo soy traumatóloga. Traumatóloga. Yo opero fracturas, lesiones deportivas del hombro, la lixia, traumatóloga. Claro, entonces, miren que a ella no la van a llamar para hacer una operación de corazón abierto. Entonces, ya previamente, lo mismo que acaba de contestar, nos contestó la doctora, es exactamente. Nosotros ahora escogemos cómo vamos a recoger los datos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el más pertinente? Todos estos se aplican, pero hay unos que pueden demorar más que otros. Entonces, en este caso, cualquiera de esas, podemos aplicarlo. Por ejemplo, el focus group, de seis a ocho personas. Miremos a ver qué pasa. Si escojo un focus group, nos dice, has seleccionado el método. Has empleado un día en completar esta tarea. Vamos bien. De acá depende todo. Una vez que seleccione el método, ¿qué debo hacer, Virginia? Decidir cómo y dónde recoger los datos, analizarlos, decidir el número de personas que participarán en el estudio y sus características. Decidir cómo y dónde se recogerán los datos. Vamos a ver. Ahora, ya que llegamos ahí, ¿tú cuál crees? Acuérdate que escogí focus group. Que de seis a ocho personas. Entonces, un focus group es cuando yo reúno un grupo de gente y le aplico pues una serie de acciones, ¿no? De observación, puede ser, los pongo en una sala, etcétera, ¿no? Entonces, según ese focus group que escogí, ¿cuál sería la más idónea de estas cuatro? Ir a un centro de autoridad local, competente en educación, y preguntar a expertos en educación, ir a un parque y preguntar a madres, ir a escuelas públicas, privadas, locales, y preguntar a madres y profesoras, ir a una escuela local y preguntar a aquellos que se encuentran presentes. Entonces, basado en esto, ¿cuál coincide? Como estaba enfocada, desde el inicio que hablaba sobre preguntar a madres y profesoras, entonces, ir a la escuela pública y privada, locales, y preguntar a madres y profesoras. Vamos, vamos entonces a darle clic a esta. Has seleccionado el lugar donde recoger los datos, has empleado dos días en realizar esta tarea. Vamos, bien. Listo. Ahora, Virginia nos apoyó muy bien el profe, también vamos a preguntarle por acá a Mercedes. Mercedes, te tocó Mercedes, Mercedes. Y entonces, una vez que decidimos cómo y dónde recoger los datos, ¿qué tengo que hacer? ¿Analizarlos o decidir el número de personas que participarán en el estudio y sus características? ¿Analizarlos? Ahí, no, porque primero, recordemos que antes de analizar, debo saber a quiénes son mi muestra. Entonces, tengo que escoger la cantidad de personas, si son madres, cabezas de hogar, niños, adultos, o sea, lo que tú quieras en tu estudio. Entonces, ahí sería interesante, de una vez recogemos, decidir el número de personas. Acuérdate que escogimos un focus group. Entonces, eso es entre ocho y seis personas. Entonces, sería bueno cinco profesoras, cinco madres, ¿listo? Porque eso también nos lo está diciendo dentro del principio, entonces, y está dentro como de, ah, listo, mire, he empleado tres días en esta tarea. Vamos a ver qué pasó. Ahora es hora de recoger los datos. ¿Cuál fue nuestra elección? Nuestra elección para esta investigación fue aplicar un focus group, el lugar donde recoger los datos, ir a una escuela pública, número de participantes, ¿listo? Los datos ya están preparados. Ahora sí hay que analizar estos datos. ¿Listo? Y le damos analizar datos. Miren que ahí nos aparece, y ojo, que aparecen 24 restantes. Ahí son muchas categorías, y nosotros tenemos que empezar a acomodarlas. En este caso, deseo que, por favor, todos ingresen dentro de la herramienta, y por favor, lleguemos hasta acá, basados en el mismo criterio, ¿sí? Que fue, escogemos primero focus group, las madres, y las cinco mamás, y cinco profesoras, todos bajo la misma, y vamos a poder seleccionar estas opciones. ¿Listo? Por favor, cada uno va a ir asignando, según, como hicimos la clase pasada en la explicación. Este es el proceso de gamificación. Entonces, acá mira, Elisa hace ballet, juega a la consola, la dejamos jugar demasiado, anímela a correr, a jugar en el aire libre, haz que Elisa sea consciente de que debe correr y no se convierta en una bola de grasa. Toda esta palabra que le contestaron en el criterio uno, tenemos que ponerlo en cualquiera de estos. Cambio de peso, autoestima, dieta, apariencia, corporal, general, ejercicio, juego, y generar el humor. Y acuérdense que también nos está poniendo chicos y chicas. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy pendiente que acá dice Elisa. Es decir, como dice Elisa, no la vamos a poner que ese ejercicio y vamos a marcar el uno en chicos. No, lo tenemos que buscar y acomodarlo directamente en esta área. Entonces, acá, esto hace más o menos referencia a ejercicio, juego en general y humor. Puede ser esto, anímela a correr como autoestima en general. La dejamos que juegue, tú, tú, tú. Es decir, ¿en cuál de estas se encasilla? A mí me suena en autoestima general, apariencia en general. No, ejercicios, juego y general en general y humor. Entonces, puede estar entre una de estas dos. Yo le voy a poner acá como estima en general. No importa dónde la pongas, acá, acá o acá. Recuerde que solo la debe poner es una vez. Voy a revisar un momento el chat para dar saludo a los compañeros. A alguna compañera se le borraron los links con muchísimo gusto. Vamos a apoyar nuevamente enviando los enlaces. Entonces, permítame un segundo. Ahí se volvieron a compartir. Listo. Entonces, miren que nosotros estamos acá. Entonces, por favor, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer entre todos? Yo les voy a estar preguntando para ir acomodando esas 23 restantes. Entonces, este es el ejercicio más larguito que hay. casualmente nos salió el de 23. Hay unas de 12, hay unas de 18. Listo. Hay unas más corticas. Y vamos, por favor, a ir siguiendo. la que sigue dice, yo le digo que las galletas y rebanadas no son para el desayuno. También que puede comerlos con el té de la mañana. Él tiene que comer su desayuno. Lo que yo le doy y no se le da té en la mañana. Entonces, eso fue partiendo de la observación del focus group se encontró eso. Por eso el análisis cualitativo es tan complejo porque tú debes codificar las respuestas obtenidas, videos, entrevistas, audio, y debes empezar a hilar. Esto ya sabemos que es chico porque dice él. Es decir, que fijo bien en una de estas y eso va en función de la dieta según lo que yo veo. ¿Por qué en la dieta? Porque le está diciendo comer galletas y que no son para el desayuno. Entonces, eso va en la dieta. Ya estamos entendiendo cómo va el proceso. Ahora dice Renay, uy, acá está difícil porque no sé qué, si Renay será nombre de hombre o nombre de mujer, pero vamos a seguir leyendo. Observa la ropa de sus compañeros y quiere vestir mejor. Comenta sobre ellos, sobre todo sobre su ropa y su peinado. Comenzó como yo hace seis meses con estas comparaciones. Dice que soy delgada. ¡Epa! Ya sabemos que es una chica y es ahí en donde nosotros en el proceso cualitativo es tan duro porque no dejamos que la persona se exprese y que nos cuente. Eso es lo que hacen los detectives, es meramente cualitativo y lo van mezclando con cosas cuantitativas. Entonces, ya acá sin necesitar de preguntarle, ¿él es hombre o eres mujer? él ya sabe que eres una chica. ¿Listo? Soy delgada, guapa, soy más guapa que Gaby y demuestro más importancia a su ropa y a su pelo que a su cuerpo. Entonces, esto va con la apariencia, pero con la apariencia en general porque no está hablando de que le muestra más, ven a ver, es como para vestir y cosas así. Cuando es corporal, entonces, puede cambiar la pregunta. Sin embargo, recordemos que esto lo vamos haciendo paso a paso. Entonces, mientras ustedes siguen practicando que ya les voy a hacer la pregunta, voy a venir por acá a saludar a todo mi equipo de invitados y les pregunto si ya pudieron abrir la unidad 3 y si no, para ayudarle a abrir esa unidad 3. Mi estimada Mercedes, ¿tú ya pudiste abrir la unidad 3? Sí, yo sí pude abrir. Perfecto. Familia Reyes, ¿quién de la familia Reyes nos acompaña? ¿Sí pudieron abrir la unidad 3? Grace, ¿tú pudiste abrir la unidad 3? No, yo estoy complicadísimo. Porque mi máquina se volvió la pantalla negra y me cambió a otro computador. Está enlazada. Bueno, apenas puedas solucionar tu compu, me dices para poder dejar instalado la herramienta. ¿Listo? Muy bien. Grace Luna, ah, Grace está conectada dos veces. Virginia, ¿tú pudiste abrir la unidad 3? ¿Tú pudiste abrir no, no, realmente no. No, es que no, no lo intenté abrir. Ah, bien. Estaba siguiendo la clase. Ajá. ¿Quieres que te ayude a instalar la unidad 3? Para que puedas hacer la actividad. Sí, entonces compárteme tu pantalla, te ayudo y te termino el proceso de instalación. Contigo fue que hicimos el proceso de instalación, ¿cierto, Virginia? Sí, sí. Entonces, compárteme. Yo voy a dejar un momentico de compartir. Mientras tanto, acordémonos que qué estamos haciendo, trabajando en esta, en esta data. Para ahorita que ustedes me ayuden a decir en dónde la ubicamos. Ese es el ejercicio. Muy bien, mira que yo te dije, quítas la chulito, le quitas el chulito, arriba, arriba antes, quitas el chulito, muy bien, eso, y le vas a finalizar. Muy bien, ese era el paso a seguir. El paso a seguir, Virginia, es ahí donde dice e-server, lo vas a copiar. Párate ahí, dale clic derecho y copiar. Ese e-server es para poder tener un, como profes, un tiempito más extra, más largo de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿ya lo copiaste? Dale clic derecho. Sí, copiar. Dale clic derecho. Copiar. Yo no alcanzo a ver cuando, eso, copiar. Listo. Ahora, ya que está copiado, vamos a donde dice este equipo. ¿Qué? Y ahí en ese equipo, vas a donde dice Windows C, abajo, Windows C. Esto es para que todos los que puedan ver después la grabación, si no lo alcanzaron a hacer, lo puedan hacer. Vas a donde dice archivo de programas, la segunda carpeta. Vas al que dice IBM. IBM. Abro la carpeta. Abre la carpeta. Estadística. Muy bien. Abres la carpeta. 25. Y ahí en 25, ábrela. Ahí, baja un poquito más. Para, mi jarrita. Baja. Y dale, por ahí abajito, dale pegar. ¿Qué? 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 Y le das reemplazar archivo en destino. Dale click ahí. Muy bien. Y le dices continuar. Estimado, por acá teníamos a Javier también para que pueda seguir los pasos y no se me vaya a perder. No, no, no se vayan a echar para atrás del curso en el sentido de estas herramientas que a veces nos, nos como que nos juegan una mala pasada, pero la idea es aprenderlas a utilizar. Muy bien. Ya puedes cerrar eso. En la X. Cierras. Muy bien. O aprovechemos ya que lo tiene abierto y vaya a descargas. Ah, listo. Muy bien. Ya ahí vamos a ir a la pestaña de Windows o en la lupa a ir como está Windows 10 o en la lupa o en la pestaña de Windows vas a escribir la letra la S y la P la S y la S Ahí aprovechemos ya que entraste acá e ingresa a descargas. Listo. Como a veces va saliendo más tarde la imagen entonces lo bueno es que acá si no me atraso porque voy viendo y ya sé que vamos a la par. Lo que vas mostrando es lo que va todo mundo viendo. Mira, esa es la aplicación. Muy bien. Se demora en cargar la primera vez un ratito. Déjala que se demore ahí un ratito y vas a ingresar por favor en la carpeta de descargas. Muy bien. Tomando un poquito de agua. Listo. Entonces en la carpeta de descargas se quedó como pensando ¿Cierto? Se quedó un poquito pensando y vamos a buscar esa carpeta Chermo que fue la que yo te pasé para que descargaras. Si la lograste descargar mueve el mouse porfa que quiero ver si no te quedó pegado ahí. Se quedó pegado. Vuelve a cierra esa pestaña ciérralo y lo buscamos abrir por otro lado porque está como 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 utilidad. Muy bien. Tu SPSS instalado. De pronto está lento porque se nos está abriendo nuestro software del SPSS. ¿Listo? Sí, se quedó congelado. Está congeladito, sí. Ahí, ahí. Ya hizo. Listo. Mira, ahí en las descargas ahora sí para ver la herramienta. Perfecto, ya. Listo. Mira que allá tienes el 1 dos veces. Ah, se te pasó bajar el 3. Listo. Vamos a... Y eso es lo que yo le decía. Claro, repetiste fue el 1. Listo, ven, te ayudo y así los compañeros recuerdan. Vas a ir a Chermuk, listo, allá en la normal, le vas a Chermuk y vas a la parte de juego cualquiera. Listo. Chermuk, enter. Listo. Bueno. Ahí la llevo directamente a mi carpeta. Entonces, puede descargar exactamente solo lo que le hace falta para que no tenga que descargar todo. Listo. Bueno, yo voy a compartir pantalla nuevamente mientras la compañera ya acá descarga porque ahí se toma unos minutos. Listo. Entonces, ya les volví a compartir pantalla. Me dicen si ya pueden visualizar mi pantalla. ¿Y cuál es mi pantalla? La que tiene el juego y acá al lado que tiene nuestras camaritas que nos estamos viendo. Listo. Entonces, ahora vamos a preguntarle, Humberto, ¿cómo te fue acá con esta autoestima? Con esta codificación, perdón. bueno, ahorita estoy con un problema porque la carpeta que descargué de los, de los, de estos juegos interactivos, no la encuentro en la computadora y ahorita estoy descargando otra vez. Parece que he borrado ayer sin, sin querer. Ah, listo, listo, listo. Estoy descargando este momento otra vez. No te preocupes, ya va, ya, ya acá seguimos gestionando. Entonces, mire, el cuarto punto nos dicen que no necesita hacerlo porque él es muy activo. Si algo necesita aprender es a parar un poco. La palabra él nos dice que es chico y eso va en el ejercicio y en el juego porque es muy activo, o sea, en esa pestaña. Sí, sí, él me pide helados. Ojo que están acuerden que las preguntas eran a las mamás y a las profesoras. Entonces, contestó algo que le preguntaron. Sí, sí, él me pide helados. Ya sabemos que es un chico. A veces le digo ya está bien, se te van a picar los dientes. Le digo que los vegetales le harán tener grandes músculos. O sea, que ella, la mamá, la profesora, le está hablando más o menos como de la dieta. Digo yo. Listo. Acuérdense que este, esto es lo que el investigador cree según las características que construyó. Vamos a preguntarle a Mercedes esta. Mercedes, tú en dónde categorizarías esta. Recuerdes dónde qué categoría harías y cuál sería la codificación. Esto que estoy haciendo, mis queridos colegas, es a través de un juego explicando algo que es muy complejo del mundo del proceso cualitativo, pero hay software que nos ayudan a optimizar todo esto. Uno de ellos que les puedo recomendar se llama Atlas T. Y ustedes saben que yo voy haciendo una pausita y recomendándoles material extra porque mi intención es esa, que se lleven un buen contenido. Entonces, acá vamos a, en YouTube, les voy a recomendar un colega mío de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Él es el cualitativo, yo soy el cuantitativo, Atlas T. Segundo. Atlas T. ¿Qué es tan raro? Antes salía de una. Permítame un segundo que no me gusta. Bueno, voy a improvisar y de una vez se los voy a ir más rápido a entregar por medio del ejercicio acá. Segundo. Listo. Ya acá ya les comparto el enlace. Ya les voy a compartir el enlace de mi colega. Listo. No lo encuentro ahorita el video que les quería compartir. Tan raro, parece que lo retiraron del repositorio. La herramienta se llama Atlas T. Es una herramienta extremadamente útil para poder hacer todos los tipos de análisis de tipo cualitativo. Hace análisis de video, renderiza, ¿cierto? Maneja nube de palabras, maneja integración de integración de contenido. ¿Listo? De igual forma también te muestra el paso a paso de cómo poder integrar entrevistas, video, audio, texto, listo, de una forma dinámica. Por ahora, les voy a dejar este taller, este taller interactivo para que lo tengan presente. La doctora nos va a este código. es extremadamente buena, es de España y con ella pueden ustedes hacer un estudio adicional sobre lo que es el Atlas T. La idea de este tipo de cursos que son tan cortos y tan rápidos es que ustedes puedan llevarse un buen contenido para seguir trabajando y construyendo mayor conocimiento. Entonces, un segundo, ya les voy a compartir el mensaje por el chat. entonces, este link es de Atlas listo. Ahí se fue Atlas T, un video tutorial. Lo bueno es que ella también les enseñan cómo descargar el Atlas T de forma automática. Entonces, con eso pueden hacer esto que nosotros estamos codificando en una herramienta más profesional. En ese orden de ideas, mis queridos colegas, esta pregunta número seis, sería muy feliz si él aumenta de peso porque en su saco de huesos si perdiera más peso entraría en pánico y le llevaría al médico. miren que las respuestas son respuestas muy cualitativas. Por eso nosotros lo debemos orientar. Entonces, esta va en función del cambio de peso. Hago comentarios de tipo estás muy guapo, hot, mad, te vistas muy elegante. Entonces, esto es de su autoestima en general porque eso le ayuda en su autoestima a la persona. Y como dijo guapo, pues es un chico. lleva a tu hija más al parque y andar en bicicleta que se ejercite. Entonces, está hablando de los ejercicios en las chicas. Cree que es muy atractivo y se cree más guapo de la clase. Ese va como en su apariencia como apariencia que que dicen ustedes general o corporal o en su autoestima. Tengo mis dudas esta es la parte en donde el investigador y su experticia en el tema tiene toda la capacidad de ubicar y codificar las respuestas. Entonces, ayúdenme. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería en dónde? ¿Apariencia en general corporal o autoestima? Yo ya les di, les reduje el campo a tres. Ayúdenme a reducirlo un poco más. Autoestima. Como autoestima, perfecto, vamos a dejar en autoestima. Dice ella, listo, ya sabemos que es chica, dejó de tomar dulces pero no dijo nada al respecto, simplemente empezó a cuidarse un poco más. Entonces, ¿eso en dónde irá? Digo yo, va en la dieta, en el cambio de peso. ¿Ustedes qué dicen? En una de esas dos me parece a mí. Dieta. Dieta, ¿cierto? Muy bien. Acá toca ayudarnos. La falta de confianza en determinados momentos cuando no sabe lo que está pasando con aquellas cosas que son nuevas para ella pero aún así se siente feliz consigo misma. Eso va como, digo yo, como en la autoestima. autoestima, ¿cierto? Como en la apariencia en general y es una mujer. ¿Cuál creen ustedes? Autoestima. Autoestima. Perfecto. Es quisquilloso con la ropa y con su pelo. Es hombre. Para ser un chico muy cuidadoso con el tipo de cosas. ¿Eso es una apariencia como corporal o en general? ¿Listo? ¿Qué opinan? General o corporal sería como que hace ejercicio más de músculo, ¿cierto? Pero pelo, ropa, de pronto una apariencia en general. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí, apariencia general. Apariencia general. Muy bien, a eso. Ayudémonos porque son 20, todavía nos faltan 12 y la idea es que podamos avanzar. Amelia, no, y miren qué bonito es hacer un proceso cualitativo en equipo. Es lo difícil de hacer un proceso cualitativo solo porque no nos da la oportunidad de compartir la experiencia, ¿listo? y es ahí en donde el trabajo cualitativo se hace en equipo y podemos contrarrestar los datos. Amelia es mujer, ¿listo? Chica, para este lado. No es exigente con la comida, come de todo lo que se le presenta. Si ella quiere caramelos, le digo primero debe tomarse, tomarte el desayuno. Ella come carne roja y le encanta el brócoli. Pues eso es como la dieta, ¿cierto? Come de todo. Sería bueno aumentarse de peso, es muy alto y delgado, estaría preocupado si perdiese peso. Cambio de peso. Es hombre y eso sería como cambio de peso, ¿cierto? Cambio de peso, correcto. Sí, excelente. Miren que uno no tiene que ser tampoco el experto en el tema, pero vamos poniéndole el sentido común y no nos va a quedar todo perfecto, pero cuando nos reciban el artículo nos van a decir sí, sí, hicimos bien la tarea. Sería bueno si aumenta el peso, ya pusimos la 14. Él es, él es un saco de hueso, pero no lo registra. La hermana, la, ¿qué dice ahí? La hermana le llama flacucho. La hermana la llama. La hermana le llama, o sea, que es un hombre, ¿cierto? Porque está hablando del flaco. Dije que era mejor que estar gordo y luego me corregí a mí misma. Haré comentarios positivos como cumplidos a la estatura y al crecimiento. Él es un saco de huesos. Es hombre, yo creo que eso va como será autoestima, cambio de peso o apariencia en general. Apariencia general. será, ¿cierto? Está un poquito raro, pongámosla ahí. Está siempre muy contenta, es una mujer, piensa que es realmente guapa y que tiene muchos amigos, por lo general no se comporta mal, apariencia en general o autoestima. Contenta es como de la autoestima, ¿no? Pongámosla en la autoestima, a ver qué pasa. Hermosa, inteligente, feliz y saludable. Yo creo que vamos a corregir esta. La dieciséis, apariencia en general y hermosa, inteligente, feliz. Será apariencia, pongámosla en autoestima o en apariencia en general. Está complicada esta. Como apariencia en general. Como autoestima, diría yo. Sí, autoestima. Dejémoslo ahí porque yo también tengo mis dudas por ahí. Dos son más que una. Perfecto. No he visto demasiadas preocupaciones en él, en mujer. A ella le gusta lucir bien en términos de la ropa, peinado, le gusta parecerse a su hermano mayor, generalmente hace comentarios acerca de sí misma en términos de apariencia. Tiene una cosa con los zapatos, maquillaje. Yo digo que eso es como apariencia corporal ya. El cuerpo, vamos a ver. Me gusta ver lo que yo le he estado dando de comer a mi hija y reducirlos a snack, como que cambio de peso para la niña. No, como dieta. Porque es reducir snack como la dieta. Perfecto. Ya vamos, faltan tres. Faltan cuatro, perdón. Le dije que las galletas son malas para sus dientes. Intento fomentar elisa, comida, fruta. Yo digo que hay que revisar una de estas porque esta sí, fijo, es de la dieta, ¿cierto? Entonces, revisemos la 19. Hay un cambio de peso. Ponemos la 19 en cambio de peso, ¿cierto? Sí, pongámosla por acá y esta. Pongámosla por acá. Perfecto. Él hace suficiente, él hace suficiente, no debe esforzarlo. Cuando comience la escuela estará más involucrado con el deporte, hombre y ejercicio. Listo. Casi todas las mañanas dice te gusta mi pelo, elige su propia ropa como apariencia corporal. ¿Eh? Y es hombre. Él parece sentirse feliz y estar contento como autoestima en general. Y le dije el otro día que se va a convertir en una gordita si continúa comiendo basura. Entonces... Cambio de peso. Cambio de peso, sí. Muy bien. Muchas gracias. Esta parte es la más compleja y este ejercicio nos pone a nosotros a pensar cómo debemos crear nuestro cuestionario, nuestra entrevista y cómo debe ser tabular. Por lo tanto, es algo complicado. Por eso el link que les compartí de Atlas Team es muy útil. ¿Por qué? Porque esa herramienta carga todos los documentos y empieza un asociamiento de palabras y entonces él dice muchas personas están diciendo que debemos dejar de comer donas. Entonces, si muchas personas dicen dejar de comer donas, se convierte en una palabra clave y empieza a asociar a esa información. Entonces, muy interesante. ¿Listo? Ya le hicimos terminar, continuamos y ¿qué pasó tres semanas después? Queridos autores, empieza el suspenso. Tiene que mejorar el artículo antes de que sea aceptado. O sea, no fue rechazado. Esto es bueno. ¿Listo? Feedback detallado. Nos va a decir cuáles son los problemas. El método de recolección de datos. O sea, que en el método de recolección de datos no fue el más eficiente. O sea, escogimos Focus Group. Realmente no es bueno tanto el Focus Group, ¿cierto? Entonces, miren. Ha seleccionado Focus Group. Es válido. La decisión sobre cómo recoger los datos. Vamos a ver qué dice. Ha seleccionado ir a escuelas públicas, privadas, locales, preguntar a madres y profesoras. El lugar para ir a recoger datos es válido. Vamos bien. Las personas y participantes de tu estudio. Cinco madres y profesoras cualquiera. El número de personas que participaron en el estudio y sus características es válido. Uy, vamos bien. Sin embargo, solo hay control sobre el rol, pero no sobre la diferencia en edades. Codificación. Hay muchos errores en la codificación y fallamos en varios. Y es ahí en donde nos van a pedir que corrijamos. por favor, corrija esta parte del artículo antes de que tomemos la decisión final sobre el manuscrito. Una vez que nosotros nos muestran, miren, nos dejaron, vamos al intento de nuevo. Listo. Y tenemos que organizar estas últimas nueve. Y con esas últimas nueve nos dejaron las que estaban como correctas, nos quitaron las incorrectas y tenemos que pues tratar de hacer lo mejor. Entonces, le dije el otro día que se va a convertir en una gordita si continúa comiendo basura. O sea, que eso es la dieta, no era el cambio de peso. Vamos a ver la otra. Elisa juega con la consola, le dejamos jugar demasiado, anímese a correr, a jugar al aire libre. Haz que Elisa sea consciente de que debe correr y no convertirse en una bola de grasa. Para mí, esto no, no, autoestima no es, ¿cierto? Ejercicio. ¿Será ejercicio? ¿Dónde la teníamos? Ahí nos toca pensar en cuál nos deberíamos ubicarla. Ayudémonos a pensar entre todos para terminar esta actividad. También podría ser apariencia general. pero como que la están tratando de invitar a hacer ejercicio. La habíamos puesto en autoestima, ¿no? Entonces, en ejercicio. La teníamos antes en ejercicio. yo le doy y no se le da el té de la mañana. ¿Eso qué puede ser? Cambio de peso. Tiene que ser el hombre. Vamos a ponerlo por acá. Observa la ropa de sus compañeros. Quiere vestir mejor. Comenta sobre ellos. Entonces, esto es una apariencia corporal. No necesito hacerlo porque él es muy activo y no necesita y no, y si algo necesita aprender es aparar un poco. Esto debe ser juego. Pero juego creo que yo lo había puesto acá en juego. Ya estaba cuatro. Listo. Mira, ya está el cuatro. Vamos a dejarlo ahí en stand-by. Recordemos que las que ya tenemos no las podemos repetir. Listo. Mira, apariencia corporal, la tres. Vamos a mirar las cinco. Dice helados, comida, dieta. Se aumenta de peso. Vamos. ¿Pero qué? ¿Es un chico o una chica? Aumenta de peso, saco de huesos y de pronto es una chica. No, no dice. Muy guapo, chico. como apariencia corporal. Y llevar al parque. Voy a como en general. Vamos a darle la última. Muy atractivo. Corporal. Listo. Vamos a corroborar y al dar otra vez el cuestionario ya nos van diciendo si tuvimos más errores y cuál sería el proceso. esto todo ya lo habíamos leído. Dice que tenemos errores todavía en la codificación. Todavía hay que revisar. Él todavía le va a seguir dando un intento y lo que debemos hacer es no repetir. Entonces debemos buscar bien y seguir intentando buscar cuáles son las ocho restantes. Por ejemplo la nueve ya está. La uno ya está. La dos la tres la cuatro la cinco ya está. La seis ya está. La siete la siete ese fue el error ahorita que yo repetí unas. Tocaba buscar la siete. En este caso hago comentarios del tipo miremos otra vez la siete no está no la siete no está. Hago comentarios del tipo estás muy guapo o te ves muy elegante apariencia corporal. Listo. Ocho está la nueve está diez diez no está. Vamos a buscar la diez. Le hice la diez. Ella dejó de tomar dulces pero no dijo nada al respecto simplemente empezó a cuidarse mucho más. Ella diez dieta. La once está doce doce la doce está la trece está catorce quince la quince no está. Busquemos la quince él es un saco de huesos pero no lo registra. La hermana le llama flacucho le dijeron que era mejor que estar gordo y luego corregir a sí misma como apariencia en general digo yo o corporal de pronto de pronto en corporal porque no era cambio de peso listo. Pero aquí aquí yo no antes tenía una duda porque ella aquí dice dije dije que era mejor que estar gordo y luego me corregí a mí misma o sea habla como de ella no será ahí el error tienes toda la razón doc muy bien me corregí a mí misma la que está ah no pero está hablando de la mamá o la profesora sí y está hablando de él entonces de él si es chico es chico y la que se corrigió fue la mamá o la profesora comentarios positivos entonces yo digo que esto va es para la autoestima ¿no? porque es para ayudarle en la autoestima al chico la quince está la dieciséis 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 ¿dónde está la dieciséis? no está está siempre muy contenta acá porque es realmente guapa tiene muchos amigos por lo general no se comporta mal apariencia corporal hermosa inteligente feliz y saludable pues apariencia en general será entonces porque no era autoestima la diecisiete no estaba ¿no? dieciocho dieciocho tampoco está ropa peinado ropa y peinado entonces la pusimos en apariencia en general pongámosla ahí la diecinueve verde lo que le está dando de comer a la hija los snacks la diecinueve no está entonces yo digo que eso es como ah si la diecinueve si está mírela ahí está busquemos la veinte veinte está la veintiuno veintiuno no está debes forzarlo si está la veintiuno en ejercicio de hombres ay gracias veintiuno veintidós la veintidós es la que no está listo casi todas las mañanas dice te gusta mi pelo elige mi ropa se niega a llevar chandal no sé qué será esta mañana cuestionó mi atuendo como esto es como pero es un chico o una chica él es un chico y esto es como apariencia en general y la veintitrés veintitrés si está falta la veinticuatro gordita comiendo basura digamosle que como en la autoestima de pronto aunque le daña la autoestima acá ya con esto se dirige automáticamente para revisar la codificación miren qué bueno la codificación ya ahora sí está muy bien estructurada y presentada enhorabuena has terminado tu reporte cuál es lo bueno de este tipo de ejercicios lo bueno de este tipo de ejercicios es que te ayudan primero a entender que no que no es una tarea fácil saber organizar un proceso cualitativo y que debemos tener una persona experta en este proceso en ese tema para que ayude pues en la tabulación de esos datos que no es para cualquier persona que por eso los datos cualitativos deben ser estructurados y categorizados para poder ser llevados a una tabula con esto que acabamos de trabajar vimos los datos cualitativos les compartí este videotutorial de esta doctora experta en todo el tema de AdGastin para que lo tengan muy presente listo y entonces ya con esto vamos entonces a continuar con la parte de Sherman cuantitativo y por eso necesitamos el SPSS y cómo se cambian las categorías las categorías que tú tenías claro las que estábamos revisando ahorita en el caso que yo otro tipo de estudio cualitativo perfecto claro que sí doctora muy bien mira y lo que me estás diciendo es muy importante entonces acá en el Sherman en el 3 tú tú lo que puedes hacer es escoger otro o el mismo el ejercicio pero bajo otro criterio por eso este juego no termina ahí nosotros hicimos uno pero usted puede hacer más entonces le da a continuar ¿cierto? ya lo leímos ya sabemos de qué se trata ya sabemos que lo primero es seleccionar el método y miren que ya no focus group ahora con una entrevista online y ahí ya ya sabemos de antemano que para poder hacer eso debemos decir dónde vamos a recoger cómo vamos a hacer una entrevista presentes de pronto lo más adecuado de pronto sería preguntarle a expertos listo vamos a el número de personas 10 expertos de una 10 expertos en educación cualquiera 10 expertos miren que él solito va cambiando el ejercicio nos va orientando y ya quedó nuevo método y ahí mira ya para analizar los datos ya vuelve pero ya no son fueron 24 23 y todas vuelven a cambiar y ya las tenemos que acomodar según el criterio entonces ahí podemos escoger una nueva listo ese es para hacer como un round 2 y así hasta que tú encuentres todas las posibles buenas opciones que hay entonces este este es un juego bastante interesante pero ya ahí se queda convertido en lo que es un juego para poder aprender sí pero nosotros lo que queremos en este ejercicio es comprender como una herramienta sirve para orientar al chico para que afiance los conceptos que vamos explicando entonces ahí estaba y ahí podemos seguir haciendo las diversas iteraciones eso es lo bueno de esta herramienta varias iteraciones y lo bueno de la herramienta que te mostré en la anterior encuentro H5P es que tú te puedes guiar de esta herramienta para construir tus propias herramientas de tu propia investigación esa es realmente la clave y en el cualitativo mira Chermook vamos ahora a internet y acá yo escribo Chermook le doy enter y en este Chermook en este Chermook nos dirigimos a juegos cuantitativos y o también si ya lo tienen descargado todo también yo acá lo estoy mostrando para que vean desde la página oficial nos vamos a Chermook cuantitativo y por favor nos vamos a dirigir a la opción de cuantitativo una vez que le hemos dado en cuantitativo vamos a escoger la opción de español acuérdense español y ahí vamos a coger la cualquiera de estos en este caso vamos a escoger una de género género con el consumo de proteínas la tercera voy a escoger yo usted tiene que descargarlas todas yo voy a descargar la tres le das click en ella y en la parte inferior dice descargar miren justo acá descargar y él empieza la descarga de la herramienta yo ya las tengo todas descargadas si usted se da cuenta yo tengo acá mi herramienta todas las herramientas descargadas miren Chermook cualitativo las tres descargadas y descomprimidas y tengo Chermook cuantitativo descargado y descomprimido y los tengo los mismos cuatro también descargados y descomprimidos eso es lo que tú tienes que hacer de primera y voy a escoger la de que les dije de consumo de proteínas de género y consumo de proteínas doble click una vez que escojo una pregunta adelante este ya descargué el SPS pero me está pidiendo un código para déjame ver permítame déjame déjame compárteme pantalla por favor vamos a apoyar a la compañera esta parte es supremamente importante no es porque no hiciste lo último que te di dale X X antes le regreso a usted antes había que darle dale X cierra cierra esa también X listo y compárteme pero no solo la herramienta sino toda la pestaña para poder ver las otras actualidades otras acciones listo comparte donde dice pantalla eso que le pasó a la compañera fue porque al finalizar antes de darle finalizar tiene que quitar la selección de la licencia listo ahí en ese caso recordemos que esto es para uso académico listo uso meramente académico que es lo que nos otorgan en el tiempo de la licencia free sin embargo pues como necesitamos aprender un poco más más de 30 días lo que hacemos es que lo estamos apoyando con una gestión que los de Dúo Industriales hicieron para nosotros con la herramienta me volviste a compartir solo la pestaña de IBM necesito que me compartas todo porque si no no te puedo guiar ahí tienes que darle sí listo y compartir toda la pestaña para poderte apoyar bien mientras la compañerita nos logra compartir yo mientras tanto continúo acá bien cuando ya puedas compartirnos toda la pestaña me informas entonces en este caso recuerden que el Chermook ustedes van a ingresar al cuantitativo y les va a sacar todo este poco de carpetas no se asusten no se asusten este lo único que van a hacer es que le van a dar donde dice index listo y le van a dar doble clic ahí les va a marcar como un error no se preocupe le da aceptar y ahí le va a dar en la ventana emergente permitir y parece que me equivoqué lo voy a repetir estamos acá ah es que le di al de abajo es al que dice index html5 a este index lms html5 ahora sí le dice te va a marcar un error tú le dices aceptar y le vas a dar clic acá y le vas a dar permitir y ahí acepta la ventana emergente y mira que el juego queda instalado pero ¿dónde? en tu navegador entonces en tu navegador no vas a tener problemas listo muy bien yo voy a dejar un momentico de compartir a ver si la compañerita ya logra compartirnos bien la pantalla y ya continuamos Grace ya ahora sí porfa nos compartes pero recuerda Grace por favor compártenos toda tu pantalla cuando tú le das en la opción de compartir pantalla tienes que escoger la que dice pantalla listo y sale todo no puedes escoger una de las pestañas de abajo porque solo nos mostrarías esa parte y yo necesito ver toda tu pantalla para poderte hacer un buen acompañamiento listo entonces ahí me volviste a compartir solo esa parte así no te puedo ayudar y ahí vas a dañar el software porque ya lo vas a reparar necesito poder ver todo tu escritorio listo entonces recuerda lo que te estoy diciendo compartir pantalla y le das pantalla listo no escojas la opción sola exactamente ahí le va a dar cancelar dele cancelar dígale que sí listo ahí dele en la X de salir listo dele click en la carpeta listo dele click en equipo en equipo este equipo abajo no ya parece que ya lo tiene instalado este equipo necesito ver si ya lo tiene instalado este equipo dale click ahí donde te digo este equipo ahí dice setup ahí dice eso ahí dice no ahí dice escritorio dale click no dale click en donde te estoy diciendo este equipo muy bien dale click ahí ahora en C disco local C más abajito a la derecha basta más abajo puedes agrandarlo más que ahí dice el disco local C mira ese es doble click ahí le vas a dar en el primero de archivo de programas IBM SPSS static 25 y ahí es donde vamos a cargar la herramienta entonces vas a abrir dale en en la carpeta donde tienes guardado el software escritorios dale en el escritorio pero ahí no porque lo dañamos bueno si si dale así no hay problema hay que abrir dale curso muy bien IBM crack crack arriba y SAR el de abajo click derecho copiar ahí copiar no click derecho copiar listo dale atrás no atrás dos veces atrás más a más a la izquierda más no ahí dos veces mire otra vez otra vez ahí justo ahí ya nos devolvimos baja un poco más dentro de esas carpetas y dale click derecho pegar por ahí ya le puedes dar dale click derecho pegar listo reemplazar continuar listo cierra esa carpeta y vas a abrir el software que ya está instalado mi escritorio no el nodo hace plugin vas a entrar al icono de windows o al de búsqueda abajo en la parte de abajo como cuando tú entras a word allá abajo eso y vas a escribir ahí en el de buscar escribe S P S S y ahí está S el primero S y S le das abrir ese era el proceso que te hacía falta por eso necesitaba que me compartieras toda la pantalla viste ahora sí él se demora cargando un poquito vamos a dejar que le cargue y mientras tanto vas a abrir el el de cuantitativo ya lo tienes descargado Sherman cuantitativo no entonces dale en más allá en una nueva pestaña de google muy bien dale en Chermook listo muy bien le das en la primera perfecto vas a juegos amplía amplía para poderlo ver más eso vas a juegos escoges la opción cuantitativa ahí en jueguitos dale otra vez cuantitativa eso baja un poquito haz clic aquí ahí dicen haz clic aquí juegos muy bien vas a escoger el el que vamos a trabajar ahorita el de género consumo de proteínas ese y ahorita y mientras ese va descargando ahorita empiezas a descargar el resto listo dale clic descargar clic dale clic en el de género consumo de proteínas eso muy bien ahí clic y ahí dice download al lado derecho al lado derecho en la parte de abajo más abajito ahí dice download mira descargar significa download más abajo léelo download es más a la derecha más baja baja más download mira descargar le das clic ahí y empezó la descarga ese procedimiento que hicimos con la compañera sé que todos debemos estar ya listo ya ahora vas a darle clic abajo donde se descargó en la flechita va abajo mostrar en la carpeta no abrir no abrir no porque se daña y no te va a servir le vas a dar clic está en descargas vamos a descargas no ya lo descargaste está en descargas entra a la carpeta de descargas ahí está mira género le das clic derecho extraer ficheros punti tres punticos acuérdese que siempre es eso traer ficheros tres puntos aceptar y en donde lo vas a dejar y aceptar y una vez lo dejaste en el escritorio entonces entra al escritorio perfecto y lo buscas por ahí debe estar género más abajo eso que acabo de pasar es que le escogiste la opción de sacar todo dentro del escritorio es decir que todas las carpetas que habían por eso a mí no me gusta escoger sino solo darle aceptar porque él saca una carpeta completa en este caso él te sacó todas las opciones de esa carpeta entonces toca organizar el escritorio dale en el escritorio porque vas a tener que borrar todo eso si no vas a quedar loca después mirando toda esa información mira todo eso tan raro todo eso era lo que estaba dentro dele control z para ver si se lo puede borrar pares en el escritorio y dele control z oprime la tecla control z no nada ah no le dejo deshacer ahorita tiene que eliminar o fecha modificado dele click ahí otra vez vuelve a lear vuelve a lear fecha de modificado nuevamente otra vez eso todo ahí no sé qué pasó tienes que eliminar todo lo que se instaló ahorita todas estas cosas porque quedó todo eso pero ahorita tú lo haces vea descargas otra vez descargas dale click derecho en la que dice género extraer ficheros tres puntos no le muevas nada solo darle aceptar no le expliche nada ni porque es lo que hace es que saca una carpeta con igualita a esa ahí mismo porque si no mire todo lo que pasó allá arriba y se volvió una locura ahí le das género dale doble click en género por favor en esa no porque esa es la que está comprimida en la que está descomprimida listo perfecto doble click por favor amplía esa pestaña para verlo grande en maximizar eso y va más abajito baja un poco más hay una hay una carpeta que dice index lmsh 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 es click derecho dale click derecho abrir con click derecho con google chrome usar siempre a usar siempre no a la antes usar siempre eso aceptar listo ahí te marca como un error pero no es un error le das a aceptar y te salió esa ventana emergente arriba es un cuadrito con una x roja dale click ahí listo y le vas a permitir permitir pero otra vez repítelo porque no le diste permitir y listo o si no queda bloqueado y no nos deja trabajar ya con eso ya ahí vas a ingresar vamos a ingresar con la compañera de una vez vamos viendo el proceso ahí mismo dale play game ahí todos debemos ingresar y vas a escribir tu nombre listo muy bien ahí ya estamos escribiendo nuestro nombre y todos debemos estar ahí esto este juego te va a dar como un carnet de investigador entonces además de la gamificación que lo que yo les digo que vamos a tener acá en este juego recompensas campanitas tronfeos y puntos para lo que estamos trabajando entonces es mucho más interesante entonces le vamos a dar siguiente y acá viene el estudio recordemos por favor siempre para este tipo de actividades que son de investigación hay que leer bastante entonces una de las formas más interesantes es que a los estudiantes no nos gusta leer y digo no nos gusta porque cuando estamos estudiando ni a uno tampoco le gusta entonces buscar estas herramientas donde el estudiante tiene que leer pero es poquito se hace mucho más dinámico entonces dice así quien como para no ser yo el único que hable y como somos poquitos por favor habla léanos algún compañero algún colega que nos lea por favor estudios previos como Cainer Fish y Shore 2009 sugieren que niños y niñas pueden presentar diferencias en sus preferencias alimenticias para el estudio actual estamos interesados en las preferencias sobre productos cárnicos en este estudio se presenta una lista de 50 productos cárnicos a 100 niños y 100 niñas y se les pide que indiquen cuántos de estos productos ingirieron en la última semana excelente miren yo qué hago entonces con los chicos antes de que lo pases yo les digo bueno chicos busquemos un documento sobre el problema que vamos a trabajar uno nomás listo escojamos una lista de cuántas personas queremos hacer somos cuántos en este curso somos 30 listo entonces nosotros 30 vamos a contestarnos nuestros propios cuestionarios listo vamos a escoger una temática qué temática quiere no pues que yo quiero saber el consumo de cerveza en los jóvenes universitarios listo denle el consumo de cerveza y lo empezamos a hacer real y la gente empieza a emocionarse y esa es la forma en cómo vamos trabajando en el aula entonces le vamos proponiendo un tema que de una vez vaya cumpliendo con las mismas características para que nosotros vayamos construyendo nuestro propio instrumento y vayamos construyendo nuestro propio escenario muy bien dale continuar Roy y él ahí nos está haciendo una de las preguntas más importantes de la investigación qué quiere decir eso qué cuáles son las variables con las cuales vamos a trabajar acuérdense entonces dice ahí seleccione de entre las respuestas de abajo recuerde que quizás hay más de una respuesta y después pulse siguiente cuando haya tomado una elección nos dice en el estudio cuáles son las variables vamos a ver queridos colegas quién me dice cuáles son las variables preferencias alimenticias preferencias alimenticias no 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 niños y niñas género excelente género vamos chulé género mi estimada colega cuál más productos cárnicos productos cárnicos porque acuérdense en lo que decía al principio vamos a hacer un análisis entre el género y los productos cárnicos esas son las variables dependiente e independiente quedó claro ahí hay dos tipos de variables una dependiente una independiente cada una de esas variables tiene una sub variable dale siguiente correcto ella a veces sonríe y a veces no esta doctora a veces es un poco brava entonces le damos continuar mira que esto que estamos viendo es un entorno gamificado si ves ¿por qué gamificado? porque lleva el score o sea los puntajes lleva y te hace partícipe del proceso o sea Grace Luna es la que está haciendo el ejercicio ¿listo? y te va mostrando todo dale continuar y te va haciendo una un proceso de incentivos acuérdense lo que vimos en el primer curso un juego debe tener la capacidad de hacernos que nosotros por sí mismos tengamos ganas de jugar de participar ¿listo? muy bien y esto le damos continuar y ahora mira que nos está haciendo la pregunta siguiente el mismo estudio ¿cuál sería la variable independiente? entonces recordemos que tenemos que tener en cuenta la variable dependiente y las independientes en este caso si la otra era género pues ¿qué es lo que hay en género? pues niños y niñas ¿cierto? démosle niños y niñas y ya preferencias sí muy bien déle preferencias vamos a ver si no perdimos déle siguiente incorrecto el leímos mal nos preguntó fue por la variable independiente que sí es el género pero yo pensé ya de una vez en la opción de respuesta del género ¿sí? los niveles son pero no está bien está bien ojo ella marcó incorrecto pero los niveles fue porque nada más eran solo chicos y chicas y nosotros seleccionamos una de más que fue preferencias dale continuar ¿sí quedó claro el por qué estuvo malo? ojo que ahora nos está preguntando la variable dependiente la dependiente son las preferencias alimenticias eso ya déle siguiente ah y ahora ¿qué pasó? el consumo de productos cárnicos excelente vamos a darle continuar listo continuar y ahí él nos estaba entonces ratificando primero la variable independiente era efectivamente el género ¿con quién? con chicos y chicas la variable independiente era los productos cárnicos ya sabemos cuáles eran para cruzar acá nos está preguntando que tenemos una serie de intentos para hacer un ahorcado listo y nos va a hacer una pregunta démosles preparados que ya estamos preparados vamos a ver qué nos pregunta en el estudio qué nivel de medición es apropiado para el consumo de productos cárnicos a cuando está hablando de nivel de medición acuérdenme que yo les hablaba en la clase en la clase en el taller pasado que les hablaba de que tenemos escalas de medida inferior y escalas de medida superior ¿cuáles son las de medida inferior mis queridos colegas? nominal y ordinal las de medida superior escalar y razón por lo tanto como esto maneja variables nominales entonces fijo la respuesta puede ser nominal ordinal oprime la n por favor ¿por qué la n? para ver si empieza con la n fijo es nominal ¿qué salió? error ¿nos colgaron? ¿o tuvimos bueno? nos colgaron dale con la ojo a ver ¿qué pasó? ah espera espera no no porque no es nominal porque mira cuántos las caracteres está productos es es una escala productos cárnico escala dale con la e eso que acá tenemos que leer muy bien porque nos estaba preguntando era la de la la de consumo de comida cárnica es la una escala mientras que la si nos hubiera dicho género esa si era nominal escalar es ca la perfecto en este caso ya sabemos que el nivel de medición apropiado para el consumo de proteínas era una escala para medir de 0 a 50 listo muy bien mientras que si nos hubiera dicho cuál es el nivel apropiado para medir el género ahí si hubiéramos escrito nominal dale continuar muy bien sigamos leyendo miren que ahora si pregunta el nivel de medición para el género ahora si nominal en el otro era cárnico porque nominal porque son solo chicos y chicas muy bien continuar qué tipo de diseño sugiere este estudio este estudio fijo es de diferencias y ya ahorita vamos a ver el por qué puede marcar error pero la diferencia es la correcta ¿listo? diferencias ¿por qué una diferencia? porque vamos a poder hacer la prueba de chi cuadrado dale continuar continuar muy bien ahora vamos a aprender a construir la hipótesis acuérdense la página que les recomendé dale una nueva pestaña en internet nueva pestaña en internet no ahí eso una pestañita escribe estadística con Joaquín así voy bien porque voy viendo si si van viendo lo que yo voy haciendo ¿listo? dale tutoriales ahorita cambiamos de monitor como dicen por ahí uno ¿cierto? y vas a darle estadística estadística y vamos a bajar al de la prueba de chi cuadrado acá tenemos la prueba de TED students ANOVA baja más análisis de covarianza chi esa es chi cuadrado vas a poner el video un momentico lo vas a adelantar una gotica para que no rinda adelántalo una gotica que quiero que vean tipo de prueba acuérdense lo que vemos ahí un poquito está bien adelántalo otra gotica que cambie y se vea la pestaña ya diferente tenemos que adelantarlo porque si no se queda ahí y nos demoramos más no eso amplíalo no hay problema como sea amplíalo pero adelántalo en la parte en la raya de donde va la esta te paras y lo adelantas te paras más adelantico arriba de pause hay una rayita en rojo listo y ahí usted puede adelantar una forma muy interesante de ver el video no es ver todo el video mis colegas es ver lo que se necesita ver y ya en este caso más arriba hay una no en la raya no si ves la rayita roja arriba del play esa es la línea de preproducción borra esa equis dale mira esa rayita roja que hay allá ya eso ahí muévase más hacia adelante en la blanca eso más si eso yo le digo cuando no eso es una gotiquita es al principio menos menos mucho menos 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 ahí puede parar otro poquito atrás ahí cuando nosotros vemos de retira el mouse retíralo eso miren que cuando nosotros vemos acá usted siempre va a mostrarnos que debemos construir la hipótesis primero el tipo de prueba más la significancia más la variable dependiente más la variable independiente entonces basados en ese constructo vámonos ahora sí yo les quiero mostrar esto para que ustedes puedan recordarse en dónde listo dele en en el género y consumo la pestaña en la que estamos jugando eso dale clic y ahí cuando vamos a construir entonces ya sabemos que siempre es diferencia entonces cuál de las cómo empieza la hipótesis de nula dice nula cuando dice nula es tienen como defecto decir no por lo tanto la construcción es no habrá diferencia listo muy bien dale clic siguiente ahora dice qué debemos saber más sobre el estudio no habrá diferencia que entre niños y niñas muy bien no niños y niñas siguiente y en y en no habrá diferencia entre chicos y chicas en el número de productos cárnicos consumidos acuerden que deben haber las dos la dependiente y la independiente muy bien siguiente y es correcto así es como se formula una hipótesis mis queridos colegas esta hipótesis no viene solo avalada por el software y por la unión europea ni por el solo por el libro tampoco de nuestro querido San Pierre y el mexicano viene avalada por la construcción del método científico que es primero conozca qué prueba vas a realizar segundo determine si hay o no una significancia tercero ponga la variable dependiente y por último la variable independiente con esto usted nunca va a tener problemas al formular una hipótesis ni al construir un problema de investigación acuérdese que una de las claves para este tipo de ejercicios que estamos haciendo es entender la construcción del problema muy bien siguiente sigue y siguiente ahí nos está contando lo que yo acabé de decir ya con esto ahí este software tiene unos problemitas como que por ejemplo acá se le borró el bonus y cosas así dale click ahí en el botón azul muy bien y él ahora mire que nos está haciendo una pregunta muy cautiosa y quiero que ustedes mismos me ayuden a solucionarla cuál de los conjuntos de datos sin procesar es el correcto para este estudio el dato 1 o el dato 2 quien me dice el conjunto de datos 1 el 1 o el 2 cuál de los 2 será el correcto el 1 dice por acá muy bien quien más puede ser el 2 porque primero habla del consumo de productos cárnicos para niñas y niñas será que es la relación es la misma relación ¿no verdad? acá miran que algo muy interesante es que el género si es el número de consumo el número de productos cárnicos consumidos también es real es lo que acá en el conjunto de datos uno dice masculino femenino masculino femenino está teniendo en cuenta a los hombres y a las mujeres y en el otro también masculino femenino ¿listo? es decir que en este caso no va a haber problema en cual escojamos marca el 1 ¿por qué el 1? porque primero hablaba del género y después de los productos pero vamos a ver mire que acá nos dijo incorrecto ¿listo? la profe tenía razón pero ambos están bien ¿listo? ¿cuál es la importancia? la importancia era la manera en cómo se presentaron las variables que fue exactamente lo que dijo la doctora muy bien continuar era el 2 ¿listo? ¿qué representación gráfica de los datos es la más apropiada? puede ser un diagrama de dispersión puede ser una caja de bigotes o un histograma ¿cuál consideran que sería? entonces para este dato el histograma es muy útil claro que sí porque nos va a mostrar las tablas agrupadas con la curva con la campana de una vez de los datos entonces histograma es correcto también nos sirve el diagrama de caja y bigote para poder mirar la media el de dispersión no 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 nos podría pues jalar pero de todas formas bien muy bien doctora escogiste muy bien dale continuar y ahí ya nos están diciendo de que los datos deben ser tratados descriptivamente organizados en una tabla de datos pero antes de eso debemos plantear nuestras hipótesis para saber qué variable con que yo quiero agrupar ahora viene un juego de preguntas muy interesante vamos preparándonos dale preparado y vamos a escoger cualquier y cualquiera de esos escoja cualquiera listo acá nos vienen pregunticas eso es lo bueno de esto entonces nos dicen el histograma sugiere que los chicos presentaron una mayor variabilidad en el número de productos cárnicos consumidos que el realizado por las chicas entonces qué debemos hacer darle click en el histograma y mirar el histograma para ver si eso es verdad miremos acá acá tenemos un histograma de chicos y chicas listo este histograma de frecuencias la cuenta por semana y las chicas mostraron más del X doctora allá arriba del X vamos a leer otra vez qué fue lo que nos preguntaron el histograma sugiere que los chicos presentaron una mayor variabilidad en el número de productos cárnicos consumidos que el realizado por las chicas vuelve otra vez al histograma ya la tenemos clara acuérdense en que esta parte siempre es leer volver a leer usted qué dice cierto o falso o falso las chicas fueron las que las chicas sí mostraron más que los chicos entonces X y dele falso a ver porque ahí no lo está evidenciando cierto el histograma sugiere que los chicos presentaron una mayor variabilidad del número de productos cárnicos consumidos realizados por las chicas muy bien continuar el ojo la marcó mal pero estaba buena ¿no? ¿cuál escogió otra la doctora? perfecto dice la gráfica muestra que las chicas presentaron mayor variabilidad en el número de productos cárnicos consumidos frente al producto de los chicos dale un momentico en diagrama y bigotes acá hay unos errores en las preguntas y eso sí lo tenemos que solucionar dice diagrama miren que acá la media está interesante porque calza caer sobre la otra quiere decir que con el simple diagrama de caja y bigote yo puedo decir que no hay casi diferencia significativa sin embargo este diagrama nos está mostrando ojo que tenemos que analizar ese lag que los chicos mostraron más es efectivo eso es verdad es cierto ¿por qué? porque nuestra caja de bigote estaba más estirada hacia arriba ¿cierto? y es ahí en donde uno tiene ojo muestra que los chicos presentaron mayor variabilidad en el número de productos cárnicos consumidos eso es verdad acá debe haber un error porque efectivamente la gráfica muestra que los chicos presentaron mayor variabilidad en el número de productos cárnicos consumidos frente a lo que presentaron las chicas eso fue lo que nosotros acabamos de decir dale continuar muy bien escoja cualquier otro doctor dice ahí los niveles de significación mostraron en la tabla de resultados mostrados en la tabla de resultados indican que la diferencia entre la media de productos cárnicos consumidos por chicos y chicas es significativamente diferente entonces ahora tenemos que ir a la que dice SPSS cuando miro cuando cojo SPSS cuando debo coger histograma porque ustedes las definen a por qué por qué lo estoy por cómo sabemos cuál debo escoger por lo que nos estaba diciendo la pregunta entonces la primera hablaba del histograma por eso cogimos el sexto programa la segunda nos hablaba de la categoría A y esa estaba directamente en el histograma no estaba por categorías las categorías se nombran en la caja de bigotes y ahorita como nos estaba diciendo dale X un momentico ya venimos a interpretar esto como nos está diciendo que nos están pidiendo un dato que es la media media de productos cierto y resultados entonces nos toca revisar los datos del resultado del software muy bien entonces miren que la media ahí está chicos y chicas ¿qué tenemos que ver? ¿cuál es la media si es o no significativa? ¿qué nos están preguntando? nos están volvamos a leer que me perdí un menú un menú dice los niveles de significación nos están preguntando las significaciones mostrados en la tabla de resultados indican que la diferencia entre la media de los productos cárnicos consumidos por las ciudades es significativamente diferente vamos a ver si es verdad te vas a ir a esa hoja de datos y lo que tú tienes que mirar no son las medias tú tienes que ir a esta hoja que dice de tabla de datos ahí está bien ahí está bien ahí abajito donde dicen no ahí estábamos bien en el SPSS ahí en donde dice independiente muy bien mira que tú tienes que buscar la que diga significancia bilateral exactamente justo ahí donde está parada la doctora ahí nosotros miramos si ese número es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula lo que quiere decir que si habría diferencias significativas si fuera menor a 0,5 en este caso como ese número que es un 6 como un 6 cierto no pero no lo quites porque estamos analizando qué pena entonces es que qué número dice ahí 0,6,4 o 0,5,4 0,6,4 y 0,6,5 no el de abajo no se mira solo el de arriba el primerito 0,6,4 muy bien entonces como dice 0,6,4 se pasó de 0,05 sí por lo tanto no es significativo entonces dale en la X y volvemos a leer la pregunta ya sabemos que no es significativo qué está diciendo la pregunta los niveles de significación mostrados en la tabla de resultados indican que la diferencia entre la media de productos cárnicos consumidos por chicos y chicas es significativamente diferente no es significativo eso es falso ahí está diciendo que es significativo y no es cierto ¿cierto? ah miren estos son uno de los errores que tiene el software hay veces no trae la retroalimentación le das continuar y al hombro en verde vamos a escoger otro 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 de esos y volvemos a leer mire los niveles de significación muestran que deberíamos rechazar la hipótesis nula ¿a dónde tendríamos que ir doctora en ese caso? al SPSS ¿para qué? porque ahí es donde están las significancias en el software ¿y a dónde tenemos que mirar? ahí ¿qué vuelve a pasar? 0,64 64 entonces no vamos entonces allá y leamos bien que dice los niveles de significación muestran que deberíamos rechazar la hipótesis nula ¿debemos rechazar la hipótesis nula? ¿sí o no? no debemos rechazar la hipótesis nula eso sería falso muy bien ¿por qué? porque no debemos rechazar dale otra vez este es otro error que tiene el software es falso pero toca darle click al lado porque si no no deja avanzar esos errores son los que nosotros tenemos que contar mira que nos respondimos correcto es falso porque el nivel de significancia es de 0.65 muestra que no debemos rechazar la hipótesis nula lo que yo les estaba diciendo solo se rechaza la hipótesis nula si el dato de significancia que nos muestra ahí es menor a 0.05 dale continuar muy bien y escoge otro cualquiera listo la gráfica B o sea que nos vamos para caja de bigotes representa el mismo ah espérame porque no sabemos que vamos a mirar representa el mismo conjunto de los datos que el histograma abre la caja de bigotes vuelve chicos chicas dale que es cierto representan el mismo conjunto de datos ay venga a ver que eso si me pareció curioso la gráfica B no muestra la gran variabilidad de los valores de los chicos mostrados en el histograma y no representa el mismo conjunto de datos del histograma mire que esto que dice ahí si es cierto no y porque me pasó eso por no rectificar otra vez mirando el histograma este ejercicio acá la gráfica B no muestra toda la variabilidad que muestra el histograma solo nos está mostrando la caja de bigotes entonces eso es falso tiene toda la razón dale continuar escoge otra eso muy bien el histograma sugiere que varios chicos tienen un punto cálmico en absoluto eso es falso y ya lo sabemos porque pero acá vamos a rectificar acá se muestra efectivamente género género eso parece verdadero ¿por qué? porque la variable del histograma es género género y frecuencia de consumo cárnico no eso es falso eso es falso porque ahí están haciendo la relación del género con los chicos ay venga a ver que dijo acá sugiere que varios chicos y chicas consumen ningún producto de consumo de cárnico absoluto esa pregunta estaba un poco ambigua y no sé vamos a continuar la gráfica A sugiere que el número medio de productos cárnicos consumidos por chicos y chicas fue similar miremos a ver gráfica A no eso eso no es cierto porque no es cierto miremoslo porque no es cierto eso dale falso pero porque no era cierto no eso eso es falso porque es falso porque la media no cae directamente sobre la otra nos tocaría medirla muy bien para ver si la media de la caja 1 cae sobre la media de la caja 2 listo dale click en una de las azulitas la tabla de resultados muestra que una media de chicos consumieron 7.3 productos cárnicos por día vamos a mirar 7.38 miremos en SPSS ahí en el SPSS le das click y ahí nos vamos a poder mirar cuál es el dato medio en dónde voy en el SPSS doctora muy bien y ahí nos están diciendo la desviación estándar en la media de los chicos fue de 7.386 rectifiquemos a ver la medida no es cierto no no es cierto porque esa es la desviación estándar 7.386 es la desviación y ahí si uno le dé mal la media es 11.97 y el 7.386 es la desviación estándar esto es falso vale continuar muy bien y el último los valores medios de la tabla de resultados muestran que los chicos consumieron más productos cárnicos por semana que las chicas eso es verdad porque los chicos consumieron 11 y las chicas algo menos pero como lo corroboramos en el SPSS mira que la media de los chicos fue 11 y la de las chicas 10 entonces si es cierto es verdad muy bien y ahí ya podemos continuar logramos ver todas esa es la idea sin embargo hay como tres que si estaban en error y tenemos que tener mucho cuidado en esa interpretación porque nos afecta pues el criterio de toma de decisiones para probar la hipótesis que no habrá diferencias significativas entre niños y niñas y el número de productos cárnicos consumidos qué test estadístico deberíamos usar acá viene un test podemos hacer la prueba T claro que sí podemos hacer la prueba T para muestras independientes dale clic correcto primero confirmamos que necesitamos el T para T de estudie listo muy bien continuar y todo esto nos empieza a mostrar los datos listo mire la tabla interpretación de la tabla entonces nos dice ver test de medias ver datos originales acá nos pregunta la tabla muestra que en la medida los niños consumieron 11.97 productos cárnicos por semana la tabla muestra que la media de los niños consumieron 7 ya esa la sabemos pero donde lo miramos en la tabla de test dale en la primera ver test dale clic ahí y ahí está mira 11 acuérdese que la desviación estándar es la de 7 entonces tenemos que mirar muy bien listo escoge la de 11 y perfecto y mire que acá nos explica que la desviación estándar era la de 7 muy bien la tabla muestra que los niños consumieron más productos cárnicos por semana que las chicas de manera significativa la tabla muestra que los niños consumieron más productos cárnicos por semana que las chicas pero de manera no significativa ya lo sabemos en la de abajo porque porque acuérdense que el test dice que es de 0.64 vamos a vamos a el test y acuérdate significancia bilateral mira dio 0.64 lo cual indica que no es significativo y es ahí en donde tenemos que observar por lo tanto escogemos la opción inferior excelente no esa no esa esa si que no es de manera no significativa muy bien continuar continuar y acá el arroja un tiempo estimado más o menos del ejercicio y los resultados escritos dale click en resultados y el te va a arrojar un test para imprimir tus resultados cuáles estuvimos incorrectas y cuáles correctas muy bien acá nos va a marcar varias incorrectas pero hay unas que si me equivoqué como dos que les afirmé que me había equivocado del microscopio y las otras son fallas muy bien puedes ir guardando tu informe perfecto miren esta belleza esto que acabamos de hacer ahora miren cómo se puede aplicar en el SPSS esa es la clave entonces vamos a aprovechar la compañera excelente y vas a darle en el SPSS que ya tienes abierto ahí este cierro ¿no? si ya lo podemos cerrar también lo cierres todavía ahorita lo abrimos si lo necesitamos ese ya lo puede cerrar y el juego también eso también si mira abre abre el SPSS listo voy a compartirles un momentico la pantalla mía listo para que no el SPSS no se abre por allá mi doctor antes de que yo le quite la pantalla lo tienen que abrir en el escrito en en la barra de búsqueda escribe la S la P y la S acuérdense eso que ya lo tiene instalado mírenlo allá arriba es S dale doble clic en el de arriba listo así como yo lo voy a hacer acá entonces miren acá ya tenemos nuestro ejercicio entonces le vamos a dar vamos a abrir el software este software que es el que instalamos yo acá le voy a abrir uno nuevo para que me salgan limpios entonces esta herramienta cuando se la abre por primera vez le va a salir una pestaña acá la sierra solo la sierra vamos a espero que hay un chat pregunte como le te pasa pero esto ya lo solucionamos este mensaje cierto porque eso fue lo que yo solucioné con la compañera del IBM listo entonces recuerden no instalar la licencia porque si no no les va a dejar abrir el software listo entonces ahí ya para los que estamos acá en la herramienta vamos a ver exactamente lo mismo y la facilidad con la que se hace en el software entonces para esto vamos a utilizar una base de datos existente de las de ejemplo del software listo entonces vamos a archivo le decimos abrir datos así pueden ir tomando pantallazos como trabajo yo les voy mostrando para que también es en este tipo de actividades que a veces son rápidas entonces una forma eficiente de no perdernos en la siguiente tú abres un web entonces tenemos nuestra pestaña yo le digo archivo lo primero que vamos a hacer es abrir datos y ahí yo me quedo y usted justo ahí le doy el espacio para que tome el pantallazo y mire que quedó la ruta archivo abrir datos y pegado enter y continuamos archivo abrir datos listo selecciona mire la ruta esta no la puede tomar toda la ruta tiene que usted aprendérsela es C por donde lo craqueó C en la de una vez que está en C program file IBM puede ir anotando como llega C program file o archivo de programas IBM van cuantas repito C una program file dos IBM IBM tres SPS cuatro static cinco veinticinco seis sample siete y Spanish ocho uff toda esa es la ruta para llegar a los ejemplos en español la vuelvo a repetir para la de última vez pero mostrada así para que no se pierda miren ahí está disco local C y es ahí es donde usted toma el pantallazo y lo lleva para acá y aprovecha y formato de imagen miren y usted va construyendo su tutorial usted mismo para no perderse y amplía y mire qué belleza le va quedando la ruta miren C program file IBM SPSS static sample Spanish ahí está esa es la ruta ahora como ustedes ya aprendieron dónde estaba en la página oficial de Microsoft yo les envié el link de IBM este link este link que les compartí se los voy a compartir por el WhatsApp del grupo es muy bueno permítame un segundo acá acá descompacto el enlace para que tengan este enlace de IBM es donde está cada una de las datas entonces vamos a buscar una data que empieza con la letra E de empleados se llama Employee Data vamos a buscarla dónde estás ABC me pasa ABC Employee Data mírela acá esta en base de datos que vamos a trabajar la cual le estoy compartiendo control C de qué se trata de eso se trata la data se trata de un archivo de datos hipotéticos que contiene información específica de empleado nivel de formación categorías de empleo salario actual experiencia entre otras es una data muy completa por lo tanto esta es la que me gusta trabajar para estos casos entonces la buscamos mírela acá y le da abrir sin embargo si usted siente que no la encontró que sufrió mucho encontrarla yo también en este mismo instante le estoy dando la opción de enviársela por medio del grupo y así miren cómo se usa whatsapp de chévere por eso a mí me encanta whatsapp listo miren usted nada más llega coge arrastra y suelta y enviar y se fue employee data por whatsapp perfecto entonces ya se fue employee data que es la data que acabo de abrir si no pude encontrar la ruta la descarga la abre esta employee data le recomiendo para que no dañe el archivo original le recomiendo que haga este procedimiento archivo guardar como y escoge su carpeta la que usted está utilizando en documentos cierto en donde usted tiene su su ejercicio vamos a crear una nueva carpeta listo gamificación y ahí está en esta carpeta de gamificación ahí me metí en denera ahí le da no le mueve nada así tal cual le da guardar así esto ya está guardado sin alterarse de la base de datos original allá en gamificación entonces miren que esta data lo primero que usted debe hacer es arreglar la data qué quiere decir arreglar la data entender que acá se pone un nombre corto abreviado por lo general a mí me gusta utilizar la connotación de bases de datos que es la connotación de bases de datos que si acá dice salario actual yo no voy a escribir esto de salario sino que yo voy a escribir sus tres iniciales todas en mayúscula sal coma actual salario actual las tres iniciales de las dos palabras es el sal de salario act de actual para que no se confunda me gusta utilizar las de la siguiente forma con las mayúsculas cada vez que empieza esta es una forma que a mí me gusta para usar la connotación entonces salario actual miren que también ellos la utilizan categoría laboral sea T la que me gusta también lo particular poner la C mayúscula la L también para poder identificar si usted hace esa connotación es muy útil sin embargo también le recomiendo que categorice todas las variables tanto demográficas propias de los individuos propias del estudio y ponga números a las variables es decir a las a estas les va a llamar variable 1 variable 2 y así puede también usted estandarizar su data y le ayuda en su estudio de tesis o su trabajo en este caso si usted se da cuenta acá tenemos ya unos datos lo primero que uno hace para conocer estos datos de forma más rápida listo es analizar sus escalas de medida entonces viendo cómo los datos entonces se va a datos y acá ya sabemos que esto es una fecha que el sexo es una variable nominal pero la tienen como categórica ¿qué quiere decir eso? que utilizaron letras en vez de números para estandarizar variable sexo con categórica h m eso es muy interesante porque cuando usted está parametrizando usted puede utilizar este tipo de variable nominal categórica ¿listo? ¿qué quiere decir eso? que esta variable utiliza el tipo de dato y acá viene algo de la base de datos tipo de dato cadena ¿qué quiere decir eso? que es una letra o es un texto es cadena pero si usted quisiera también hubiera podido usar numérico y en vez de poner h hubiera puesto 1 para hombres y en vez de poner m de mujer hubiera puesto el 2 para la mujer eso se llamaría categorizar el tipo de dato sexo no por cadena sino por número ¿listo? eso es muy importante la anchura y los decimales pues no necesita decimales porque nada más va a utilizar una palabra entonces no tiene decimales valores si necesita valores ¿qué son los valores? los valores son los datos completamente escritos bien con ortografía de las abreviaciones implementadas o sea H que era la categoría tipo de cadena significa la H significa hombre y la M significa mujer y ahí se crean los valores el valor es el que le quieres poner y la etiqueta el nombre correcto importante la etiqueta difiere del nombre el nombre es un dato abreviado sin espacios ni puntos característicos que representan la variable la variable etiqueta es como usted escribió en su cuestionario la pregunta por lo tanto acá nada más escribieron sepsum entonces así mismo tenemos ese dato recordemos que esto es de tipo nominal pero él le va a poner una A al verlo en las variables de datos mire acá y esa A es porque hace referencia a nominal tipo cadena si no hubiéramos puesto nominal y números no tendría la letra A muy bien los datos que vemos acá nombre el tipo anchura decimal son lo que caracteriza una variable al momento de usted construir un cuestionario usted construye esto y miren que el tiempo está preciso la belleza de este software es que te permite hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro ejercicio si ustedes se dan cuenta en ese ejercicio utilizamos la variable género con un dato de medición de 0 a 50 ¿cierto? de 0 a 50 ¿de qué? de 0 a 50 eran el curso permítanme un segundo vamos a rectificar acá en descargas y acá en cuantitativo vamos a ver exactamente era si no estoy mal era al consumo ya me acordé el consumo de productos carní entonces acá lo que utilizó fue la prueba TED STUDENTS analizando esa variable entonces nosotros acá vamos a poder hacer exactamente lo mismo miren analizar y como vamos a hacer la prueba TED se llama comparar medias y en esta comparación de medias acuérdense que utilizamos la prueba TED para muestras independientes miren que acaba contando usted que tiene que hacer muy juicioso oprime imprimir pantalla va a su Word rápido con altabular y pega el otro pantallazo y así no se va perdiendo nadie entonces analizar comparar medias cierto pruébate para muestras independientes entonces en este caso nosotros vamos a agrupar por sexo entonces sexo lo ponemos en variable de agrupación definimos el grupo H y el grupo M porque H y M porque fueron los datos que utilizamos para abreviar esto se acuerdan miren el grupo 1 H y el grupo 2 M le damos continuar y vamos a escoger una de estas pongamos salario actual miren que esta variable es una escala numérica tal como se representó en ese otro ejercicio le damos opciones para ver que el intervalo esté del 95% está correcto no vamos a simular ningún muestreo solo vamos a pedirle la prueba T para muestras independientes y él va a hacer todo un análisis miren esta hoja que acabamos de ver es la hoja de resultados y esto que está mostrándonos acá miren la estadística que nos mostraba y este valor que saca que belleza 0,000 que quiere decir eso que el salario de los hombres y es ahí en donde viene la teoría entonces una vez que usted trae esto que es bonito es la misma información que vimos aprendimos ahorita mire le das copiar listo y la llevas a tu board tu board de trabajo control b mire trae la la tabla tal cual con los valores y todo si usted de una vez que usted es investigador usted de una vez puede traerlo con la norma APA tanto que nos molesta esa norma APA entonces usted que hace le da doble clic doble clic después le damos clic derecho y después le decimos aspectos de tabla en este caso usted puede tomar un pantallazo y guardar para saber aspectos de tabla y escoge APA con a mí me gusta la de 10 puntos APA con SAM de 10 puntos y le doy aceptar y entonces miren que esto ya quedó escrito con la norma APA que hago elimino esto primero lo elimino y ahora sí clic derecho copiar y pegar miren que bonito nos trajo de una vez el ejercicio con la norma APA importante hay un error acá porque esta línea no debe aparecer entonces usted le da clic derecho copiar como y también puede llevarlo a una hoja de Excel o texto simple espere yo miro en texto simple me pasa perdón ah no texto simple no control c entonces le haces la opción de copiar normalito ¿qué pasó? acá se le puso este colorcito entonces le da clic acá le da autoajustar a la ventana para que se vea más bonito y en la disposición de la tabla acá en donde está el color de la pluma ponga blanco y ponga blanco y dibujen en la tabla este pedazo ¿por qué? porque recuerde que la tabla no debe tener separaciones horizontales de ningún tipo a menos de que lo necesite como este caso que ya marca una diferencia en este caso no y ahí está la norma APA excelente hace lo mismo para la otra mire clic derecho esta la voy a llevar tal cual copiar legal le doy acá clic autoajustar a la ventana autoajustar a la ventana para que quede más pequeñita y mejor la información voy a dar una lenta y ya tengo mis dos tablitas ¿cuál es la ventaja? que acá usted puede escribir la hipótesis acuérdese ¿cuál es el tipo de prueba? diferencia tipo de prueba prueba más significancia más variable dependiente más variable independiente vamos a ponerle el punto y a separar acá para que no marque error listo eso es lo que ustedes quieren aprender ¿no? entonces ¿cómo así? tipo de prueba tipo de prueba es la TED students entonces ahí es lo que yo le enseñé para que no se le olvide el profe estadística con Joaquín entonces miren que yo les mostré para que ustedes tengan en cuenta la prueba de hipótesis que utiliza la prueba TED students sigue siendo una prueba de diferencias pero con cualquiera de estas se puede hacer diferencias por lo que en este caso es la prueba T entonces prueba de diferencias por lo tanto la palabra empieza con hipótesis nula H0 miren usted escribe H0 dos puntos esto significa hipótesis nula H1 significa porque queda feo H1 dos puntos o HA significa hipótesis alterna cualquiera de las dos puede encontrarla como HA listo que es la hipótesis del investigador esta dejémoslo así o H1 cualquiera de estas dos formas correcto es la hipótesis nula no hay diferencia significativa ya vamos a acabar no hay diferencia significativa entre el género cierto y vamos a mirar lo que dice acá con que lo está y el salario actual de vengado por los empleados y el salario actual de vengado por los empleados recuerden recuerden que esa data era de empleados entonces y si esto no hay pues lo otro es lo contrario si hay y ya sale no tiene que esforzarse tanto una vez tiene la nula y la alterna que es lo que usted hace usted plantea estas dos hipótesis solo se va a quedar con una vamos a ver con cuál vamos a ver con cuál nos quedamos venimos acá a la prueba de muestras independientes buscamos significancia bilateral y miramos acá que dice 0,000 ah que bien entonces que que pasó esta open the parche o sea que fue y lo que nosotros decimos es que si hay diferencia significativa entre el género y el salario actual devengado por los empleados eso en otras palabras también lo podríamos decir para nuestros escritos para interpretar como de que puede que hay una diferencia entre el salario de los hombres y de las mujeres perraco pero todavía sigue pasando mire ahí se muestra mire la media de las mujeres mire que tristeza media del salario de las mujeres digamos que esto sean 26 mil dólares las mujeres ganan 26 mil dólares en promedio los hombres ganan en promedio 240 perdón 41 mil dólares digamos que estos son datos al año bastante diferente listo y por eso la palabra es que si hay diferencia significativa incluso por ver las medias también nosotros podemos ver que hay una desviación extremadamente alta es una desviación bastante considerable por lo cual y miren que el error promedio es muy bajo es un error bajo entonces esto nos está mostrando todo lo que vimos en la herramienta de aprendizaje lo podemos aplicar con el software y es ahí donde implementar el uso del software el uso de la herramienta primero y después enseñarle a usar el software a la estudiante se va a convertir en un curso porque vamos a entender primero dónde están los errores con el software segundo aprender qué es lo que debo mirar tercero saber qué tipo de prueba debo utilizar y miren qué bonito es aprender bajo ese criterio entonces para la para la otra actividad que tenemos vamos a hacer la prueba de chi cuadrado hoy hicimos prueba t de students para la otra para muestras independientes para la otra vamos a hacer prueba de chi cuadrado y vamos a utilizar otra prueba del ejercicio como aprendizaje vamos a utilizar la herramienta de SPSS más a profundidad por eso necesito que la tengan instalada mis queridos colegas miren que me pasé siete minutos y uno parecía que utilizar la herramienta va a ser más demorado que aprender a jugar con ello no por el contrario la herramienta es extremadamente sencilla práctica de utilizar entonces si se dieron cuenta qué bonito como arroja los datos cómo lo podemos organizar mire darle clic derecho aspectos de tabla y de una pedir que nos ayude con la norma listo así mismo miren qué belleza él va organizando todo según norma y ya nada más usted le da copiar y pegar y miren qué bien copia y pega nuestro ejercicio clic a dónde era aspectos de tabla ajustar a la ventana listo y acá lo único que tengo que hacer es eliminar esto entonces miren hice construí la hipótesis bajo el concepto que les había explicado apliqué apliqué profe porque usted dirá profe porque cogió la misma tipo de prueba de significancia pero si estábamos en la prueba de chi cuadrado allá en el ejemplo porque es una prueba de diferencia y la prueba de diferencia cumple este mismo principio primero tipo de prueba más significancia más variable dependiente más variable independiente eso es lo único que debemos tener muy presente con eso miren que tenemos los datos bien bonitos bien organizados se muestra muy bien la información y con esto hemos dado pues por concluido el tema hoy antes que nada es muy importante cierto muy importante tener presente que todo este proceso que hemos estado gestando ahorita pues tiene un objetivo común y cuál es ese objetivo común estimados colegas es aprender a interpretar datos aprender a usar la herramienta por medio de gestiones gamificadas como es el juego y lo primero que debemos hacer es jugar y una vez que jugamos vamos ratificando el concepto y aprendiendo mis queridos colegas como les pareció la herramienta como vamos vamos bien vamos muy rápido díganme para poder apoyarlos la idea es que ustedes le saquen este mayor provecho entonces recapitulando ya porque ya se nos fueron 10 minutos de más recapitulando el día de hoy recordemos primero terminamos con el chairman cualitativo donde se ve de principio a fin cómo se categoriza todo segundo descargamos una de las cuatro herramientas chairman cuantitativo descargue las otras tres ya descargó una en esa estuvimos trabajando la prueba de students en otra vamos a trabajar la prueba de chi cuadrada de igual forma les comenté que para lo cualitativo hay una herramienta que se llama Atlas T les compartí un video tutorial me comprometo para después entregarle los de mi colega de la universidad de antioquia espectacular explicado como mantequilla en el pan fácil así es entonces ahí viene dato cualitativo dentro de lo cuantitativo les compartí la página de mi colega de México el doctor Joaquín listo por favor para citarlo ahí debajo del video le enseña cómo se cita nada más es copiar y pegar para poder darle los debidos derechos a nuestro colega y utilicen el material que nos compara por último jugando la método cuantitativo aplicamos la herramienta de instalación SPSS y hicimos un ejercicio de ejemplo de la data employee data y en ese ejemplo de data nosotros lo que terminamos ya haciendo fue corriendo la prueba de T de students para muestras independientes recuerden que esa prueba se hace con una variable nominal y una variable escalar para poder mirar la desviación en las medidas sin embargo esa misma prueba la podemos llevar a chi cuadrado haciéndole un tratamiento de información a la variable salario y poniendo una desviación de la media que los que estén por encima de la media ganan alto y los que están por debajo de la media ganan poco podemos hacer ese criterio y convertir también en nominal una variable escalar y ahí podríamos hacer un análisis de chi cuadrado para ver cuál es la relación entre los que ganan mucho y los que ganan poco con respecto al genero muy interesante y eso lo vamos a hacer no nos demora más de dos minutos haciendo ese ejercicio y lo vamos a hacer en nuestro próximo encuentro mis queridos colegas espero que haya sido pues para ustedes de su agrado que haya sido de su utilidad por favor si realmente no ha podido instalar la herramienta o algo quédese un rato más conmigo que para eso estoy yo me quedo acá con usted no conozco la opción acá en Zoom para pedir el control o sea que yo pueda meterme y moverle todo para yo hacerle todo rápido y pues ayudarlo yo le hago un fit ah se puede hacer eso también estimado ah bueno después me explica y así les voy apoyando para yo también mover y ayudar que bueno listo bueno mis queridos colegas ya es un placer un placer un placer